¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo José Eduardo Núñez Bautista y me encuentro aquí en otro evento de su programa Charla Fiscal Entre Amigos. Hace unas semanas tuvimos una charla en la que hablamos del tema de materialidad y razón de negocios y dicho tema tuvo bastantes asegúnes, tuvo bastantes comentarios, fue muy comentado y algunas precisiones que nos hicieron específicamente la membresía de Cadefi. Dentro de ellos es que querían saber la opinión legal, la opinión de un abogado y que pudiéramos complementar con todo lo que platicamos en la primera parte. Gracias a ustedes y al éxito obtenido y simplemente por su preferencia. Hoy en día nos encontramos aquí reunidos para esta segunda parte en donde ha sido atendida su solicitud y de esta manera tenemos al contador. Es un placer para mí saludar a mi amigo, al contador Juan Carlos Fuentes y al licenciado Omar Valenzuela Bautista. Bienvenidos chicos. ¿Cómo están? Adelante Omar. ¿Qué tal amigos? Buena tarde. Para mí es un placer estar compartiendo foro con los excelentes profesionistas. Es un tema del que si bien ya se ha hablado mucho, creo que todavía quedan algunas cuestiones que podemos precisar y bueno aquí estaremos a sus órdenes en esta sesión resolviendo sus comentarios y sus dudas con mucho gusto. Contador. Claro, pues yo creo que se quedaron ahí algunas cuestiones que tenemos que justamente consultar con alguien experto en la materia y hoy creo que es el día para poder dispesar cualquier situación de duda que lleguen a generar todas aquellas personas que nos siguen por medio de redes sociales a los cuales les mando un fuerte abrazo y saludo y aprovecho también para mandar un fuerte abrazo y saludo que se lo prometí al maestro José Antonio. Maestro, un fuerte abrazo. Espero que nos estés viendo. Mentor, amigo y dueño de este programa. Recuerden que es importante para nosotros que nutran esta charla con sus comentarios, con sus preguntas, observaciones y todo lo que deseen que tratemos aquí los panelistas. Bueno, para empezar chicos, en nuestra sesión pasada, Juan Carlos, estábamos hablando de generalidades con respecto a materialidad y razón de negocios. Simplemente para recordar un poco, estábamos comentando licenciado que no hay un concepto en sí de materialidad ni razón de negocios. Correcto. Por lo tanto, este concepto cuando se lo trasladamos al empresario es complicadísimo. ¿Por qué? Porque unos asesores dicen una cosa, otros asesores dicen otra, llega el abogado y también dice otra. Entonces, ¿cómo puedo yo como empresario realmente considerar un solo tema? ¿Por qué? Porque el empresario dice, el contador me dice que adjuntemos hasta los correos electrónicos. Sin embargo, el abogado me dice que también no lo hagamos tan obvio y nos quedamos en un estado como de indefensión porque mi pregunta textual para ti, licenciado, es... Bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Un placer. Y mi pregunta es, ¿no estamos en un posible estado de indefensión? El hecho de que no sepamos ni el concepto de lo que pretendemos defender o de lo que pretendemos probar. Sí, y creo que ya se comentaba un poco la sesión anterior, que tuve la oportunidad de ver también por Facebook. Los felicito por sus comentarios. Yo creo que, como lo mencionaban, no es necesario que las leyes fiscales necesariamente tengan que definir los conceptos para que los podamos aplicar, para que tengan un impacto real en las operaciones de los contribuyentes. El hecho de que para el concepto de materialidad o de razón de negocios no se haya homologado un concepto es parte del análisis que hacemos desde la doctrina hasta los profesionales que nos dedicamos a estos temas. Realmente no es algo que por sí mismo nos ponga en estado de indefensión. Ustedes lo comentaban muy bien en la sesión anterior. Yo coincido con esos comentarios en cuanto a que el Poder Judicial ha reconocido que las leyes no son diccionarios. Inclusive el concepto mismo de ingreso para efectos de la ley del impuesto sobre la renta no se encuentra previsto en la propia ley. Fíjate que referente a ese tema, tenía un maestro justamente en la Barra Nacional de Abogados que es ahí donde estudié un posgrado, que comentaba justamente que es ingreso. Pues es todo lo que no se parece a perro, gato y lo que tú quieras. O sea, te dice que no es, eso es ingreso. Entonces justamente las leyes fiscales muchas veces no te dicen qué es el concepto que tú esperas propiamente. Y obviamente reforzando un poco lo que comenta aquí el licenciado. Y retomando justamente esa parte, no sería necesario porque comentamos en aquella ocasión un concepto que viene en normas de información financiera, un concepto que el propio 5A del Código Fiscal de la Federación establece y el propio 69B te va marcando ya como que las reglas para poder identificar qué podría ser en ese sentido pues el concepto que manejamos. Entonces aquí precisando justamente esa parte yo creo que desde mi punto de vista y retomando es la parte financiera viene siendo esencial para poder identificar cuando hay razonabilidad en la propia operación. Saliendo de esta situación creo que se puede tornar a que puede ser una situación que pueda traer contingencias a la propia empresa. ¿Por qué? Porque el beneficio fiscal va a ser superior al económico que puede tener la empresa. que aquí yo me detendría y preguntaría. Entonces para realmente saber qué es materialidad y razón de negocios pues a lo mejor habría que irnos un poquito más para atrás. Antecedentes históricos o algunos momentos muy, muy, muy presentes en las cuales se determinan este par de conceptos. Charlie tú y yo somos contadores y hemos visto mucho tema de impuestos internacionales. ¿Qué sucedía con estas grandes empresas, las multinacionales? En donde hacían operaciones legales, pero lo que estaban haciendo era trasladar el beneficio a sus países de residencia. Claro. ¿Mediante qué? Mediante esquemas, mediante figuras jurídicas, las cuales no tienen nada de ilegales, pero al final terminaban teniendo una afectación al fisco. Y una afectación hasta la propia competencia, ¿no? Al final de cuentas, no había como esta libertad de hacer negocio. Entonces, de manera internacional, la OCDE G20, de los cuales pertenece México, pues establece una serie de acciones, acciones BEPS. Así es. Y dentro de estas acciones BEPS, nada más para retomar auditorio, es que estas acciones BEPS son las que han delimitado y determinado las acciones a seguir con respecto a ciertas decisiones del gobierno. Por decir un ejemplo, reforma laboral, no crean que fue un invento de aquí de México, no crean que fue porque se pusieron muy inteligentes o creativos los mexicanos. La verdad es que no, simplemente estamos siguiendo línea. Esquemas reportables es una acción BEPS. Todo el tema de materialidad y razón de negocios viene precisamente de esta manera de evitar que el contribuyente eluda, porque al final de cuentas es una forma correcta que a su derecho tiene, de poder escoger la manera que a él le convenga tributar. Y entonces hace esta ilusión, pero se lleva estos beneficios al país de residencia. Le dicen a México, tienes que empezar a pegarte a nuestras reglas BEPS. Y México dice, la adopto, pero pues también los mexicanos somos bastante creativos y dice, la adopto y pues también le pongo de mi cosecha. Entonces, ¿qué sucede? Que adoptamos el término materialidad y el término razón de negocios, pero ya venía hablándose de esto desde hace muchísimo tiempo. Omar, yo le decía a Juan Carlos que haciendo esta investigación precisamente como para nutrir un poco más esto, me encontré que si bien es cierto sustancia económica, vienen normas de información financiera y que las normas de información financiera las podemos encontrar a partir de 2006, si no me equivoco, Charles, 2006. Antes eran los postulados de contabilidad generalmente aceptados. Pues desde entonces, no como postulado, pero sí como un elemento de la información financiera, era la materialidad, Charles. Así es. Y en postulados básicos de ese entonces, si hablo de los años 90, ya se hablaba de que tendría que existir, para que nos entiendan perfectamente, tendría que existir un paso A, B y C y que cada paso de la letra A a la letra C tuviera un fundamento, una historia y tuviera un antecedente. Luego, se viene ya el tema de las reformas. Se incluye en exposición de motivos en el 2013, algunos factores por las cuales se integra al Código Fiscal de la Federación, esta parte del artículo 69B de operaciones simuladas. Así es. Y para que ahorita me apoyarán a nutrir esta parte, a lo mejor un tema de exposición de motivos, o sea, como el por qué, por qué nacen materialidad y razón de negocios ya perseguen las leyes fiscales. Y el 5A, que si bien es reforma de 2020, al final de cuentas no le ponemos atención desde 2020, sino hasta 2021, porque pensábamos que no tenía efectos fiscales en 2020. Sin embargo, hay jurisprudencias, hay criterios de la autoridad que ya hacen referencia al tema de materialidad o razón de negocio desde hace muchos años y atrás. Correcto. Bueno, entendiendo todo este concepto, Omar, Charlie, ahora sí que como quieran ir participando es, ¿por qué? ¿Por qué esta materialidad? ¿Por qué esta razón de negocios? ¿Realmente el contribuyente es tan mal o mal? Pues mira, realmente no creo que sea como un tema de ser bueno o malo. Seguramente ustedes lo comprenden muy bien en la práctica, seguramente lo ven de manera cotidiana. Y además del contexto internacional en el que se desenvuelve estas adiciones a nuestra legislación, particularmente en el Código Fiscal, con el artículo 5A, el artículo 69B, creo que sí obedece a una necesidad real de nuestro sistema tributario. En términos generales, el tema de manejar la defraudación fiscal a través de la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, si me permiten la expresión, se volvió un deporte nacional, se volvió una situación cotidiana incluso, ya no era raro, ya no era extraño que conociéramos de una empresa que estuviera o enajenando, que inclusive se volvió un modelo de negocio para muchos profesionistas de esta materia, el hecho de crear empresas, empezar a simular operaciones, y también de quien tenía como parte de su mecánica contable fiscal, el hecho de adquirir algunos comprobantes fiscales, y se le daba la apariencia de una estrategia, aunque en realidad no lo es, por el hecho de que se tenían ciertos cuidados, de que el objeto del contrato coincidiera con el objeto del CFDI, y eso a su vez estuviera relacionado con el objeto social de la persona moral que lo estuviera realizando, se elaboraban ciertos contratos, inclusive se incluyeron a fedatarios públicos en la nómina de estos esquemas, entonces, si bien respondemos a un tema internacional, como bien lo comentabas, sí responde a una necesidad social, porque finalmente las disposiciones fiscales son de orden público y de interés social, el hecho de que se busque controvertir, se busque atacar estos falsos esquemas de erosión artificial o indebida de la base, entonces, por esa parte yo creo que se encuentra justificado, inclusive los criterios, y creo que ya llegaremos a eso, cuando analicemos un poco lo que establece el artículo 69b, los criterios que de alguna manera han convalidado la existencia y la estructura legislativa del artículo 69b, aluden a una necesidad constitucionalmente válida, a una necesidad social de que no estemos defraudando sistemáticamente al fisco, y de que esta situación se pudiera detectar y evitar, entonces, por esa parte creo que dentro del contexto en el que nos tenemos que situar, que es importante al momento de platicar de algún procedimiento, de alguna figura jurídica, hay que situarnos en el contexto en el que se incluye en nuestra legislación esa figura jurídica, ¿no? No sé qué... Era necesaria. Era necesaria, en mi opinión sí era necesaria. Sí, y retomando justamente lo que dice aquí el abogado, es parte de la exposición de motivos es poder evitar la ilusión fiscal, dos, que las propias empresas evitaran pegarla a la base grabable de la utilidad como tal, tres, que se evitara inclusive el que llegaran a tener saldos a favor, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasaba con estos comprobantes? Generaba saldos a favor y al siguiente año aplicaba esos saldos a favor y seguía sin pagar impuestos, porque ese realmente era el efecto que tenías al tener exceso de deducciones, ¿no? Te da una pérdida y esa pérdida la podrías aplicar en pagos provisionales y poder evitar. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Lo detecta y empieza a aplicar esta normatividad a partir del 1 de enero del 2014. Esos creo que son los ejes principales de aquella exposición de motivos de la autoridad, en donde, ¿sabes qué? Se acabó y da parte a estar revisando justamente esta parte de la materia de las operaciones, ¿no? Entonces, ese es el comentario que me merece y vaya, pues yo creo que más que justo para todos aquellos que sí se dedican a hacer la venta de comprobantes fiscales como tal. Excelente, perfecto. Aquí, contador, perdón. Nada más me gustaría hacer la precisión y con la finalidad de no contradecirme más adelante con el análisis del artículo 69. Si bien la medida es adecuada, la medida era necesaria, la estructura legislativa, si bien también ya fue convalidada por la Suprema Corte de Justicia, tiene sus asegúnes. Tiene situaciones que ya se revisaron, que ya se promovieron juicios de amparo en contra de esta estructura legislativa del contenido de lo previsto en el artículo 69, refiriéndome particularmente a este artículo, pero que ahorita que platiquemos nos vamos a dar cuenta de que la medida era necesaria pero al momento de aplicarla, al momento de mexicanizarla, como tú lo mencionabas hace unos momentos, ahí es donde nos encontramos con algunas situaciones que no favorecen a la seguridad jurídica de los contribuyentes y de los particulares en general, que es uno de los fines que deben de tener justamente el contenido de las leyes, que las leyes por sí mismas obedezcan a un sentido de justicia y obedezcan a un sentido de seguridad jurídica para todos los gobernados. O sea, dice si era necesaria, pero aquí se pasaron un poquito con respecto al procedimiento. Con respecto al procedimiento y muchas veces con respecto a las actuaciones propias de las autoridades fiscales. O sea, al momento de decir, la figura era necesaria porque inclusive el tema de la defraudación fiscal a través del tráfico de comprobantes fiscales representa incluso una ventaja competitiva para muchas empresas. El hecho de pagar menos impuestos representa un beneficio financiero para quien no paga respecto del que paga correctamente sus impuestos. Inclusive las autoridades fiscales por industria tienen detectadas tasas efectivas o tasas correctas de impuestos sobre la renta, toda vez que de acuerdo a la información que ellos resguardan les permite conocer esa información. Entonces el hecho de que un contribuyente que se dedica a la misma industria que otro no pagara impuestos y el otro sí, pues definitivamente le causa inclusive una ventaja competitiva. Entonces, además de la situación de civismo fiscal, vamos a llamarlo, también el tema económico es un tema que se ve afectado por este tipo de mal llamados esquemas. Mal llamada planeación fiscal. Y que si me permites el comentario, justamente derivado de esas tasas efectivas que son los parámetros que hoy en día tiene el SAT, que apenas acaban de publicar o restablecer justamente esas tasas efectivas, uno de los comentarios que hizo la jefa del SAT fue que van a revisar que esas tasas realmente hoy estén vigentes. Entonces, caso concreto, la parte del sistema automotriz como tal están indicando que inclusive son tasas que tienen hasta el signo negativo diciendo que probablemente no son recaudatorias para el SAT. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Seguramente las van a recalcular o van a hacer algún reajuste justamente para poder evitar que estas tasas estén con signo negativo. Digo, simplemente valdría el comentario nada más que muy probablemente van a ser una... Ahora que se viene el paquete económico para el mes de septiembre, muy probablemente vamos a ver ahí el efecto que va a tener esa situación. Ok, excelente. Bueno, pues aquí nada más un comentario para ver. Licenciado, tú decías si era una reforma necesaria, ¿no? De acuerdo. ¿Ha funcionado? O sea, ¿ha funcionado en qué sentido? No hace... Yo creo que hace tres, cuatro semanas, en una mañanera, el presidente hablaba del número de factureras que todavía existen. Sí. El importe de 55 mil millones, no traigo bien el número exacto, que se estaba afectando al fisco. Y tú dices, bueno, desde que apareció el 69B, ¿realmente ha funcionado? O sea, ¿realmente sí se ha estado terminando este tema de las factureras? ¿Por qué? Te voy a hacer un comentario así, muy rápidamente. Porque hoy en día, hoy en día todavía vas a juntas con clientes, vas a revisar algún posible prospecto, etcétera, y todavía andas manejando el, esta me factura a mí, esta me factura a mí, y hacemos esto, y pareciera que no lo conocen, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, a tu punto de vista, ¿crees que, aunque sí era una reforma necesaria, pero crees que ha funcionado? Pues mira, yo creo que las reformas tienen un impacto, un alcance, y fuera de lo que el alcance por sí mismo de la reforma tiene, siempre va a haber quien se mantenga al margen de esta reforma, al margen de estas nuevas políticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, saliéndome un poco del tema, pero para poner un ejemplo, con el combate al crimen organizado, al narcotráfico, no es un secreto para nadie que México tiene un grave problema de seguridad en temas, por ejemplo, de narcotráfico. Y se han venido dando reformas, y que la ley contra el crimen organizado, y la guerra contra el narcotráfico en algún sexenio, y finalmente es una industria que hoy por hoy opera, es una industria que hoy por hoy es millonaria, y si eso lo traduce, o sea, esa misma lógica la traspasamos al tema fiscal con este tema en concreto, creo que siempre va a haber quien se quiera beneficiar de manera indebida, o considere que de esa forma está contribuyendo de manera proporcional a lo que él puede o quiere pagar. Entonces, yo creo que la reforma, la medida, se encuentra justificada. Yo creo que lo que jurídicamente nos tenemos que preguntar es si es una medida que se encuentra constitucionalmente justificada. Si no se violenta alguna garantía, algún derecho fundamental. Exactamente. Y si se violenta, si esa violación es proporcional a los fines que tiene la propia medida. Un tema técnico, jurídico, y que les sugiero conocer a todas nuestras amigas, amigos que hoy nos hacen el favor de escucharnos, de acompañarnos, es el test de proporcionalidad que emitió la Suprema Corte de Justicia en el que a partir de determinados supuestos la Suprema Corte de Justicia puede analizar alguna reforma de ley, una reforma de la Constitución para saber si es proporcional, si una medida nueva se encuentra jurídicamente justificada para que en caso de existir también una violación al momento de aplicar esta disposición, pues que digamos que se encuentre en armonía el sistema jurídico en México. Excelente. Ok, ok, ok. Perfecto. Charlie, ¿crees que esta medida ha estado funcionando? El tema del 69B. Ha estado funcionando en el sentido de que sí ha habido mayor recaudación, sí. Digo, yo creo que lo hemos visto en cada uno de los paquetes económicos que hemos visto por lo menos de 2014 a la fecha. La recaudación, no ha habido nuevos impuestos, no han incrementado las tasas, pero yo creo que se ha centralizado justamente al tema de fiscalizar. ¿Cómo lo fiscalizan? Inclusive hasta hubo un reporte importante dentro del SAT. ¿Y cómo lo fiscalizan? Pues obviamente por los medios electrónicos. Y yo creo que hoy, y siempre lo he dicho, en el tema de poder fiscalizar y poder revisar, es el propio CFDI. El propio CFDI es el que te marca la pauta para poder identificar hasta cuando una operación es inexistente o no es inexistente con el puro concepto. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque en una junta un empresario me decía, Lalo, pues sí se ha juntado mucha lana. O sea, sí la autoridad fiscal ha hecho su labor de fiscalizar, de recaudar y todo perfecto. Sí, pero ¿a qué costo? Su expresión literal del empresario fue, ¿Por qué pagamos justos por pecadores? ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que no hacemos operaciones inexistentes, no tenemos nada en contra del fisco, y sin embargo llega la autoridad y me dice, ¿Qué crees? Tus operaciones realmente son simuladas. Correcto. Un ejemplo rapidísimo. Un ejemplo rapidísimo. Una empresa, y esta empresa lo único que hizo su pecado fue solicitar un saldo a favor de IVA. Bastante amplio, por cierto. Solicita su saldo. Y como tú bien lo comentabas, ahora sí que hace rato que estábamos platicando, pues lo único que ellos estaban esperando es, pues sí, devuélveme o simplemente niégamela, pues para seguir con mi procedimiento, para darte todos los elementos para tener mi devolución. ¿Y qué sucede? No solamente no te la niego, espera, te voy a ejercer facultades de comprobación. Correcto. Ya vamos a empezar a entrar un poquito a tema un poco más técnico sobre procedimientos, pero bueno. Entonces ya le ejercen facultades de comprobación y dentro de esas facultades de comprobación le dice, ¿sabes qué? Operaciones simuladas. Operaciones simuladas por algunos aspectos. El 69B, digo, tú sabes mucho más de esto y no los vas a explicar como con manzanitas. Pero el 69B, y es una pregunta que quiero hacerte, abogado, es, establece que al final de cuentas no se va a contar con materialidad cuando falte algún elemento, parafraseando, activos, personal e infraestructura, ¿no? Por decirlo así. ¿Los tres juntos o solo con uno? Lo que pasa es que, para continuar un poco con el contexto y para resolver la pregunta, yo lo que siempre sugiero es que analicemos de alguna forma el contexto en el que se desenvuelve este artículo 69B en nuestra legislación. Porque lo que maneja el artículo 69B es una presunción legal. La figura de la presunción legal se encuentra prevista en diversas disposiciones para no salirnos del tema del Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, de alguna manera, si hemos participado en la atención a este tipo de procedimientos o en su defensa, hablando concretamente de los medios de defensa, recurso de revocación, juicio contencioso, juicio de amparo, nos hemos preguntado, nos hemos detenido a analizar qué es una presunción legal. Para empezar, ¿no? Para empezar, exactamente. Por eso yo les comentaba, es importante estar dentro del contexto porque si lo que dice el texto de ley es que las autoridades van a presumir que las operaciones son simuladas o inexistentes y que es una presunción legal, que si analizamos, es una presunción legal que se denomina juristantum, que admite prueba en contrario. En contrario, sí. Y si analizamos también el segundo párrafo del artículo 5A, dice las autoridades fiscales podrán presumir que las operaciones carecen de razón de negocios, cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación, otra vez la presunción, la figura de la presunción. Y si nos vamos al cuarto párrafo del 5A, dice las autoridades fiscales podrán presumir, salvo prueba en contrario, que una operación carece de razón de negocios cuando el beneficio económicamente esperado es menor al beneficio fiscal. Otra vez estamos en presencia de una presunción, pero si no nos detenemos a entender qué es una presunción, vamos a estar fuera del contexto. Lo platicábamos un poco de manera informal antes de entrar aquí al foro, que es como quererle dar a la piñata con los ojos vendados, porque no estamos dentro del contexto, no entendemos realmente cuáles son los conceptos que intervienen en este procedimiento. Para aterrizar esta idea, yo les puedo decir que una presunción legal es la consecuencia que la propia ley deduce de hechos conocidos para averiguar un hecho desconocido. Eso es una presunción legal. Tenemos que tener ciertos hechos. La autoridad fiscal, aterrizándolo al tema del 69, tiene que tener conocimientos de ciertos hechos, tiene que tener ciertas certezas, que no cuento con activos, con trabajadores, con capacidad para, con infraestructura, capacidad para indirectamente, bla, 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 todo lo que dice el primer párrafo del artículo. Sí, capacidad material, indirecto, directo. Exactamente. La autoridad fiscal, para iniciar este tipo de procedimientos, para tener esa presunción, primero tiene que tener hechos conocidos. Desde ahí inicia el análisis jurídico de estos procedimientos. O sea, entonces es el hecho para saber la verdad de uno que no se conoce. Es lo que dices. Exactamente. Esa es una presunción. Si lo trasladas al 69B, tu hecho es que si no tiene infraestructura, si no tiene activos, para saber si es una operación simulada, o algo así. No lo pudiste haber dicho mejor. Los hechos conocidos, a partir de los cuales las autoridades fiscales pueden iniciar este tipo de procedimientos, son a los que se refiere concretamente el primer párrafo del artículo 69B, o que te encuentres como no localizado, que también es un punto importante. Entonces, la autoridad fiscal debe tener ciertos hechos que le presuman concluir que no tienes la capacidad, o sea, realmente tu realidad como empresa, que el concepto de materialidad se relaciona con el concepto de realidad, que tu realidad como empresa no te permite tener esos ingresos, no te permite prestar esos servicios, producir, entregar, comercializar ciertos bienes. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que es una presunción. La presunción, de alguna manera, ya la hemos definido. Entonces, cuando nosotros analicemos la actuación de la autoridad, tenemos que fijarnos que tenga esas certezas de qué manera se allegó de esos hechos, del conocimiento de esos hechos, para concluir, o para empezar a presumir, que el contribuyente está facturando operaciones inexistentes, o en su caso está adquiriendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Excelente. Ahora, en este mismo orden de ideas en el que comentas, oye, hay que ponernos en el contexto y hay que definir entonces qué es esta serie de elementos. Ahorita me estoy acordando que dice operaciones inexistentes. ¿Hay un concepto de inexistencia? ¿O dice simuladas? ¿Hay un concepto de simulación fiscalmente? Fíjate que el concepto de simulación lo recogemos del derecho civil. Pasa un poquito lo que sucede con el tema de fecha cierta, que a lo mejor también podríamos platicar. Sí, lo tocamos. El artículo 1103, si no mal recuerdo, del Código Civil, es el que establece cuando los actos jurídicos son simulados. Y dice, cuando las partes declaran lo que no ha sucedido o lo que no han pactado, estamos en presencia de actos jurídicos simulados. Inclusive, refiere la propia legislación civil que la persona, bueno, más bien el ente competente para demandar la nulidad de tales actos es el Ministerio Público, pero bueno, tratándose de los delitos fiscales. Entonces, el tema de la simulación, y creo que es una aportación muy importante, qué bueno que llegaste a ese tema, es porque los dos conceptos relevantes, o más bien, los primeros conceptos que debemos conocer cuando vamos a analizar el artículo 69B o el artículo 5A o cuando nos vamos a poner a revisar si hay materialidad o razón de negocios, es la presunción legal que ya vimos que está presente en estos dos artículos y la simulación de operaciones, cuando una operación es simulada. Como les comento, y me disculpo si no es el dato preciso, según recuerdas el artículo 2103 del Código Civil, el que establece una operación, un acto jurídico es simulado cuando las partes declaran lo que en realidad no ha sucedido o lo que en realidad no ha pasado, lo que no han convenido. Excelente. Y podemos de ahí definir o retomar entonces el por qué se viene un 69B. La autoridad se da cuenta que una serie de contribuyentes pretenden darle una realidad o un valor jurídico a acontecimientos que jamás han sucedido. Correcto. Ahí está. Exactamente. ahí viene la simulación. Correcto. Ahora, Charlie, ¿qué opinión te merece este tema de exposición de motivos en el que de repente dice la autoridad? Es muy sencillo y es que este es un problema grande que aún tenemos en la jerga profesional y en el mundo profesional, Charlie, en el que nos dicen, a ver, para nosotros autoridad es muy fácil detectar ya este tipo de contribuyentes porque objetos sociales amplios, enormes, Charlie. Son empresas que viven solamente dos años, se duermen otros dos, luego vuelven a nacer otros dos, etcétera. Son empresas que aquí reciben una cantidad de dinero a dos, tres horas o incluso al día siguiente y sacan la misma cantidad de dinero menos la comisión que ahí podría quedarse. Son contribuyentes que comparten el mismo domicilio fiscal. No es que esté mal, pero es que ya la autoridad lo ha detectado, ¿no? Claro. Entre otros, que tengan socios y así lo ha establecido y si me equivoco me corriges, que tienen socios pues que no tienen esta como conocimiento técnico como que esta formación profesional en la que te das cuenta que los socios o los accionistas pues son señores de tercera edad o son jóvenes que están estudiando que ya tienen mayoría de edad, pero al final de cuentas no son realmente socios. Claro. Y una condición es que estos socios que son señores de tercera edad o con alguna discapacidad, etcétera, pues que estos socios se repiten en varias empresas, ¿no? O sea, de todo esto la empresa ya se dio cuenta, Charlie, ¿qué opinión te merece? O sea, todavía hay gente que lo sigue haciendo. Claro, digo, lo siguen haciendo, se siguen prestando y obviamente por un desconocimiento no no identifican o no magnifican de alguna forma la situación de contingencia que están cayendo, ¿no? Ahora, yo creo que algo importante que se debe de tocar es justamente que ya hoy el SAT está identificando a todos los socios justamente por medio de la reforma en donde te dice, oye, a ver, si va a haber una variación en cuanto a los socios, vas a cambiar de socios, va a haber un aumento, disminución, todo lo tienes que registrar. Hoy realmente ya todas las brechas en donde se hacían movimientos, enajenaciones, donaciones de las propias acciones, que podrías estar en dos, tres, cuatro, cinco empresas, diez, hoy realmente el SAT ya se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque los socios ya tienen que estar haciendo de manera periódica o la empresa tiene que estar notificando cuáles son los movimientos que tenemos en la parte de quiénes son los socios reales de las empresas. Y no descarto que justamente en esta siguiente reforma ya llamen justamente a un determinado número de socios que no tengan las características ni por el domicilio que lleguen a tener, ni por el nivel de ingresos, ni por el perfil, por una serie de situaciones que los llamen y que les empiecen a generar de manera individual facultades de comprobación. No sé si vaya por ahí más o menos o que vaya hacia allá. ¿Qué quiero dar? Pues obviamente que se eviten ese tipo de prácticas para la gente que presta, por ejemplo, están nombres básicamente, son gente que realmente nada más se dedica a este tipo de situaciones pero el impacto va a ser fuerte y en materia penal, si me permites el comentario, este Omar. Sí, claro, y fíjate que una situación relevante que en su momento fue muy comentada, muy analizada y que parece que con el transcurso del tiempo y que no tiene tanto tiempo se ha dejado un poco de lado es la llamada reforma penal fiscal que surgió, no se publicó en 2019, en donde se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales se modifica también la ley nacional contra la delincuencia organizada si no mal recuerdo en donde se empiezan a introducir cuestiones fiscales a ordenamientos propiamente penales que inclusive dan pie también a un tema de extinción de dominio esa es justamente la puerta que existe entre la defraudación fiscal los delitos fiscales bueno, que es la defraudación fiscal y tener consecuencias de extinción de dominio entonces es un tema relevante el que comenta el contador Juan Carlos en cuanto a que si no ponemos atención en esa parte porque tal parece que nada más nos quedamos con la idea de qué es lo relevante de la reforma penal fiscal que si nosotros cometemos defraudación fiscal artículo 108 109 113 bis del código fiscal de la federación para que ocurra la prisión preventiva oficiosa que es a lo que todo el mundo le tenemos miedo tengo que defraudar por cuando menos 7 millones 800 mil pesos 8.3 actualizado exactamente pero como a lo mejor no estoy en ese rango pues no me preocupo tanto o sea no van a venir por mí o sea no me van a privar de mi libertad lo cual es una situación completamente incorrecta el artículo 108 prevé las sanciones independientemente del monto o sea si si tiene un parámetro pero defraudando 100 pesos ya eres ya estás cometiendo un delito fiscal entonces no debemos dejar de lado esa reforma penal fiscal en donde pensamos que a lo mejor lo que vamos a buscar es la manera de que no nos afecte porque a lo mejor no estamos dentro del rango y pensamos que ya tenemos salvada esa parte cuando en realidad pues tenemos una contingencia no nada más fiscal hablando de la determinación de créditos fiscales sino también este pues penal claro ahora yo tengo yo tengo una pregunta yo creo que es una pregunta que muy probablemente te pueda hacer la gente que nos sigue por medio de redes sociales claro que sí esos 8.3 actualizados son por ejercicio fiscal o es el acumulado aquí lo que lo que tenemos que analizar es el luego nos pasas tus honorarios aquí lo que tenemos que analizar o sea cómo se detectan los delitos fiscales si recordamos lo que establece por ejemplo el primer párrafo del artículo 42 dice que las autoridades fiscales podrán ejercer facultades de comprobación con la finalidad de detectar delitos fiscales entre algunos otros supuestos entonces si en el ejercicio de sus facultades de comprobación por ejemplo la autoridad detecta que estamos defraudando por estos montos lo que va a suceder para no desviarnos tanto del tema y llevar esto a algo 100% penal es que le da vista a la procuraduría fiscal para que la procuraduría fiscal en su momento presente la querella vale entonces digamos que se conforma un expediente administrativo como el inicio del procedimiento penal la fiscalía exactamente aquí la situación que no debemos perder de vista es que la consecuencia penal la consecuencia fiscal y la consecuencia en materia de extinción de dominio es es tangible esa era la intención propia de la reforma y no porque no tenga tanto ruido ese tipo de asuntos no significa que no existan ni que no 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 vaya no no podamos ser sujeto de ese tipo de situaciones inclusive en algunos foros en su momento yo escuchaba que como lo establecen las propias disposiciones bueno si ya tienes un problema penal vas y pagas y te quitas del problema pero si esa es tu estrategia de defensa pues imagínate cómo le puedes decir al empresario ya que tenga usted las esposas pues vamos y pagamos y ya con eso nos quitamos de problemas el empresario te va a decir oye pues no me podrías preparar algo un poquito más este más seguro o sea es un absurdo o sea es un absurdo que le demos esas salidas decir no son siete millones ochocientos y tantos no pagando te solucionas el tema el tema es preventivo el tema es cómo no caer en ese tipo de situaciones el tema es cómo identificar a mis proveedores que por ejemplo ya están publicados y qué cuidados voy a tener yo cómo voy a atender el procedimiento del artículo 69b qué pasa si no lo atiendo eso es en lo que nos tenemos que enfocar desde mi punto de vista y si a lo mejor opinión de usted no digo completamente de acuerdo y justamente fue uno de los puntos que tocamos hoy yo creo que la cultura tiene que ir hacia un tema de prevención más no de corrección como tal o de defensa exactamente porque va a salir más caro el tema de la defensa que si vas previendo justamente lo que dices vas detectando con qué proveedores si puedes operar con qué clientes puedes operar porque el día de mañana te puede llegar justamente una cancelación de sellos una revisión o una compulsa justamente derivada porque no revisaste o no checaste con quién estás operando que hay en ese tema de la cancelación de sellos toma una expresión tuya y la digo abiertamente en la que decías o sea no nada más es el efecto fiscal o sea o el efecto penal el efecto económico de que te cancelen sellos y que no puedas estar pues operando hasta allá se puede ir ahora bien todo esto el empresario lo ha escuchado ya muchísimas veces o sea ya muchísimas veces pero al final de cuentas dice es que no puedo dejar de operar tengo que tener negocio tengo que hacer negocio un ejemplo claro es el hecho de cuando haces una actividad que sujeta lavado de dinero en la que tienes que dar aviso en la que tienes que tener los expedientes etcétera y entonces un empresario me decía oye soy una galería de arte correcto siendo muy honestos quienes compran las obras de arte de élite pues no son precisamente empresarios o son empresarios pero de los otros ¿no? ¿cómo crees que le voy a pedir? o sea no no me va a dar nunca jamás esta información y dice la autoridad ¿sabes qué? omite hacer operaciones omite hacer negocios con ellos eso es imposible ya en la calle ya en el mundo empresarial entonces ¿qué es lo que nosotros queremos hacerles saber a ustedes? y ahí es en donde vamos a a dar algunas algunos conceptos sobre qué es para ustedes ya finalmente materialidad razón de negocios algunos tips antes de que pasemos ya al tema precisamente de procedimiento este licenciado entonces yo me volteo con el empresario y le digo a ver desde mi punto de vista legal abogado acciones correctivas acciones preventivas pero explícame qué es materialidad finalmente después de todo lo que hemos expuesto qué es razón de negocios y cómo lo traslado a mi negocio correcto mira y creo que así empezó así empezó la charla en cuanto a que no hay un criterio homogéneo que creo que va a ser muy complicado en algún momento todos tendremos nuestro concepto de acuerdo al criterio jurídico que cada quien tenemos porque no necesita ser abogado para tener un criterio jurídico ustedes estudiosos de las leyes fiscales de alguna forma se han venido forjando y también nuestros amigos y amigas que nos escuchan se han venido forjando un criterio jurídico desde mi punto de vista y aunado a lo que ya comentaba de que no debemos de dejar de lado el concepto de realidad llevado de la mano con el de materialidad eso nos ha funcionado mucho en la práctica en cuanto a que la materialidad es la efectiva realización de actos de hechos de actividades y la efectiva recepción de bienes y servicios así lo podemos traducir que a lo mejor nuestros amigos podrían decir pues no dijiste nada o sea como que la efectiva como lo demuestro como lo pruebo yo creo que el punto clave aquí es que nos situemos en la realidad de nuestro negocio de cada negocio en la realidad de los actos jurídicos que tenemos la capacidad de llevar a cabo de los bienes que efectivamente podemos comercializar entregar producir etcétera entonces yo combinaría el concepto de materialidad tanto con la efectiva realización de actos la efectiva realización de los perdón la efectiva recepción de los mismos en atención a la realidad económica y jurídica de un ente que es finalmente quien está expidiendo o recibiendo los actos jurídicos que correspondan excelente eso por lo que hace a la materialidad por lo que hace al concepto de razón de negocio hay un concepto que yo vi en una tesis del tribunal federal de justicia administrativa que a su vez se refiere a un criterio de la suprema corte de justicia de la nación que explica la razón de negocios es un concepto hasta cierto punto muy técnico yo lo veo muy financiero o muy financiero en cuanto a que dice la razón de negocios es el motivo desde ahí ya empezamos con una situación subjetiva el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con una actividad económica y con la finalidad de perseguir una ganancia con una utilidad ese concepto me parece que engloba muy bien y que al momento de aplicar y analizar actos de autoridad y analizar también las operaciones de un contribuyente nos puede funcionar entonces respecto de materialidad y razón de negocio yo me quedaría con estas percepciones que estamos comentando excelente y que recomendarías al empresario nada más como tres cuatro puntitos tener muy presentes para que se voltee con su contador se voltee con su abogado se voltee con su área y les diga a ver a partir de ahora me tienes que empezar a hacer esto pues mira y justamente acabas de decir lo más importante a partir de ahora lo vamos a empezar a hacer como una situación preventiva yo les puedo decir en mi experiencia la defensa fiscal no es propiamente o la defensa de los derechos de los contribuyentes no se lleva a cabo nada más en los medios de defensa hablar de la defensa de los derechos de los contribuyentes inicia desde una parte preventiva la atención a los actos de autoridad y después si la conclusión de los procedimientos administrativos no favorece a los intereses del contribuyente ok vamos a un medio de defensa pero antes de presentar el recurso de revocación ya tuvimos que adoptar una serie de medidas importantes porque si no en el medio de defensa vamos a ir a pelear que la competencia que la firma que no está debidamente fundado vamos a ir a pelear cuestiones alternas que si bien es válido pelearlo es válido pelearlo en cuanto a que como mexicanos tenemos derecho a que se nos notifiquen actos debidamente fundados y motivados la sustancia la defensa sustancial se lleva desde la desde la prevención desde la atención a los procedimientos administrativos entonces hablar de perdón que te interrumpa amigo hablar de de medios de la defensa de los derechos de los contribuyentes no es la interposición de los medios de defensa la defensa empieza antes sino cuando llegas a presentar los medios de defensa pues prácticamente ya llegas atado de manos excelente y aquí una pregunta que me surgió dices a partir de este momento va a ser un tema preventivo oye hay clientes que preguntan y podría ser correctivo sin que la autoridad ejerza facultades pero podría ser correctivo hace cinco años o sea en verdad vale la materialidad y tratar de darle razón de negocios a lo que sucedió tiempo atrás vale en cuanto a que las operaciones por sí mismos reflejan una realidad por eso yo te comentaba al momento de realizar una operación nuestra situación jurídica comercial económica se vio modificada si tú y yo celebramos un contrato de arrendamiento para mí nace una obligación y también para ti si tú eres el dueño por ejemplo del inmueble me tienes que dejar vivir ahí es una obligación para ti en el periodo que esté vigente el contrato y a mí me nace una obligación de estarte pagando nuestra situación jurídica se vio afectada se vio modificada y esa realidad si en algún momento no se materializó en un documento se vale decir bueno pues vamos a materializarlo vamos a hacerlo vamos a estructurarlo de acuerdo a la realidad de la operación en este foro por la seriedad que tiene Cadefi por la ética que de alguna manera nosotros tenemos que seguir y por el respeto que le debemos tener también a nuestros amigas y amigos que nos acompañan y que nos hacen favor de escucharnos sería contrario a todos los principios que conocemos que en este momento digamos que lo que se vale es darle sustento documental a una operación que no ocurrió porque es un poco lo que yo les comentaba si nosotros tenemos presente el concepto de realidad atado con el principio de materialidad no le podemos dar materialidad o sea hablando conceptualmente a una operación que no ocurrió estamos digamos consolidando la simulación eso es lo que estamos haciendo creando un contrato correos electrónicos bitácoras eso no refleja la realidad de la operación que supuestamente estamos sustentando por eso yo te digo hay que tener muy presente siempre la realidad de mi empresa la realidad comercial económica de mi empresa la realidad jurídica y la realidad de los actos para entonces decir corresponde darle un sustento documental a las operaciones o no lo que sí sucedió vamos a hacerlo exactamente lo que sí sucedió y no hice porque no sabía o no sabía cómo hacerlo estoy de acuerdo porque sí reflejan la realidad de nuestro negocio sí reflejan la realidad inclusive una necesidad operativa una necesidad comercial la búsqueda de una utilidad la propia definición de razón de negocios que estamos comentando por eso les decía yo estoy de acuerdo con esa definición pero en este punto no te puedo decir pues oye de todas las facturas que compraste de una vez pues vamos a empezar a hacer contratos claro realmente pues bueno no tiene ningún sentido esa no es materialidad eso es continuar con una simulación simulación bueno antes de continuar haremos un pequeño espacio también para que por favor nos manden sus preguntas sus comentarios cualquier situación que les acontezca estamos para servirle Charlie me volteo contigo materialidad razón de negocios bueno yo sí quisiera hacer algunas recomendaciones y decisiones que en su momento hemos platicado la sesión pasada lo platicamos lo dijimos como tal yo creo que hoy lo que busca la autoridad en una serie de listado que viene dentro de las facultades de comprobación de la propia autoridad pues es tener bien especificado tus manuales de políticas y procedimientos de las áreas dos documentar de manera correcta justamente los procedimientos que tengas por área ¿a qué me refiero? por ejemplo si tú compras material te dedicas a la prestación de servicios que documentes de manera correcta y que lo documentes con operaciones reales como lo haces realmente porque evidentemente muchas veces lo primero que hacemos es irnos con el primer proveedor que era lo que platicábamos justamente en la charla pasada no darle el sustento no darle las formalidades pertinentes hoy me sucedía justamente yo requiero cierta mercancía en una empresa y a la hora de revisar no hay una requisición de compra no hay información no hay una cotización esta negociación no hay una negociación entonces yo creo que eso es a lo que yo me refería en cuestión de que si haya procedimientos para poder establecer esa operación como tal ¿no? ¿por qué? porque lo que busca la autoridad es justamente eso que sí efectivamente porque si haces una compra de una factura simplemente pides el documento lo pagas ¿se acabó? ¿qué es lo que quiere la autoridad? ah bueno pues que compruebes que efectivamente cuando te dedicas a seleccionar a tu proveedor a tu cliente haces este tipo de cuestiones cotizaciones cotizaciones exactamente y más si lo tienes sustentado por medio de un control interno vaya o sea ¿qué es lo que vas a hacer? vas a revisar tus manuales de políticas y procedimientos vas a solicitar las cotizaciones vas a hacer vas a programar los pagos e inclusive podrías elaborar los propios contratos que ya platicamos en su momento darles fecha cierta que ya platicamos cómo dar la fecha cierta no en un programa sino en dos ya platicamos y ya le dedicamos tiempo al tema de la fecha cierta y ¿qué es lo más importante? tener todo documentado todo de la operación documentada si es necesario sacar fotos si es necesario generar esto que yo creo desde mi punto de vista es lo que le puede ayudar a la defensa a poder acreditar justamente esas operaciones que estamos realizando día con día esa sería parte de las recomendaciones que yo haría en temas internos de control de implementación que documenten que diagramen porque inclusive hoy la propia autoridad te pide un diagrama de cómo operas desde que inicia tu operación hasta que finaliza entonces yo creo que sería bueno que empiecen a documentar a cualquier grado pequeña mediana gran empresa sus procesos que empiecen a reconocer inclusive riesgos operacionales financieros jurídicos que se puedan tener en cada uno de los procedimientos y que los tengan ahí digo al final si llega la autoridad ustedes se van deslindando como empresa de cualquier situación porque ustedes o nosotros tenemos ya de cierta manera amarrado un control interno e implementado para poder evitar cualquier contingencia ese sería el punto de las recomendaciones ahora en el tema de la materialidad pues ya lo di con un ejemplo básicamente que es la materialidad desde mi punto de vista contable no tan técnico pues básicamente es darle la razonabilidad a la propia operación que tengamos los sustentos y los elementos para acreditar que esa operación si se llevó a cabo como tal y en cuestión de razón de negocio que no que no abusemos justamente de esa situación de nuestro derecho a eludir exactamente no simplemente de nuestro derecho a poder aplicar una deducción que realmente necesitamos y el caso muy concreto es dentro de tu despacho y a mí me gusta mucho explicar con ejemplos dentro de tu despacho necesitas publicidad yo te preguntaría si si necesitas publicidad no esa publicidad yo te diría valdría la pena meterte 2, 3 millones de pesos de publicidad ahorita la vas a utilizar no no la vas a utilizar entonces esa es la razonabilidad que hay una razón que realmente la operación es entre o concatene de manera correcta en el día a día de la propia operación ¿por qué? porque al final no vas a tener un beneficio mayor a los 2 millones de pesos si tú tienes publicidad por 2 millones de pesos ¿si me explico? entonces ese tipo de situaciones son las que yo creo que tendremos que ir analizando y poder dar nuestros criterios a la hora de que damos una asesoría con un contribuyente excelente chale pues muchísimas gracias pues bueno vamos a atender algunas preguntas no sé si pueden apoyarme si con gusto adelante por favor Omar dice Mercedes Márquez ¿qué tal Mercedes? muchas gracias por estar aquí pendiente en la transmisión actualmente se encuentran las auditorías virtuales y no ven todas las situaciones que suceden en la página del SAT no hay citas se te vence la fiel no puedes hacer diversos trámites dejando incertidumbre al contribuyente si esa situación es una realidad estimada Mercedes Márquez es una realidad el hecho de que no existan citas inclusive viene a ser una contradicción en cuanto a la exigencia en los plazos para cumplir ciertas obligaciones en cuanto a que pues las autoridades fiscales no están recibiendo a todos los contribuyentes que necesitan hacer algún trámite entonces es cierto ahí bueno la única sugerencia en principio sería seguir insistiendo en la obtención de una de una de las citas y tener la evidencia en cuanto al intento en cuanto a las gestiones que está realizando para seguir cumpliendo con obligaciones fiscales toda vez que en su momento el hecho de que no existan citas y que esa situación en concreto te cause algún impedimento pues es un impedimento que sale de tus manos y uno de los principios generales del derecho es que nadie está obligado de lo imposible entonces yo lo que te sugiero es que en ese afán de sí cumplir con las obligaciones fiscales pues se dé una explicación razonable a las autoridades en caso de que te estén ejerciendo alguna de estas auditorías virtuales que yo me imagino que te refieres a las cartas de invitación si es el caso si no con mucho gusto ampliamos el comentario y con la finalidad de que tú le puedas explicar a las autoridades que te estén ejerciendo este tipo de gestiones que pues bueno tu intención es cumplir pero que finalmente pues no lo has hecho no por causas imputables a ti sino por una falla sistemática que tiene el sistema de citas o que tiene o que la capacidad propia para recibir personas en este momento de las autoridades fiscales pues te impide dar cumplimiento a estas obligaciones muchísimas gracias número 2 Carlos Pérez el artículo de simulaciones el 2180 del código civil gracias por el así es sí muchas gracias Carlos Pérez tienes todas las razones el 2180 del código civil gracias por la precisión no lo tenía no lo recordaba exactamente pero muchísimas gracias es correcto es el 2180 aquí me gustaría saber la opinión de ambos porque es importante antes de leer la pregunta que nos han escrito bastante mucho mucho joven mucho estudiante muchas inquietudes a veces te ponen a pensar de más luego muchas veces estas preguntas de los nuevos contadores de la nueva generación de abogados son los que te hacen realmente estudiar casos en concretos porque también son muy creativos los estudiantes la pregunta de Joel Vera es soy estudiante de contaduría pero me gustaría especializarme en lo fiscal algún consejo abogado bueno este creo que ustedes le podrían dar un mejor consejo a un estudiante de contaduría yo lo único que te puedo comentar Joel Vera además de agradecerte que nos estés acompañando es que seas estricto en el tema del estudio que estudies 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 este tema el tema fiscal ustedes amigos y amigos también que nos acompañan no me van a dejar mentir el tema fiscal es de un estudio constante las leyes fiscales constantemente están en evolución se van adaptando a los nuevos esquemas de negocio a los nuevos esquemas sociales entonces si tú le quieres entrar a los temas fiscales mi sugerencia para que puedas sobrevivir en esta materia es que estés constantemente estudiando y en constante actualización un consejo que particularmente yo les doy a mis alumnos de la escuela es para que tú puedas desarrollar tu actividad profesional de manera correcta y lo hagas bien lo tienes que disfrutar y si le gusta lo fiscal pues evidentemente lo tiene que hacer con pasión yo creo que está en el momento correcto está en el si lo hace con pasión yo creo que está en el momento idóneo para poder despegar ¿cómo lo va a hacer? con trabajo ya empezando con el día a día con el tema de la talacha diríamos nosotros la experiencia profesional y con el estudio ¿no? yo creo que esos dos complementos son básicos y porque el día de mañana que se voltee y que vaya hacia un rumbo que lo tenga bien detectado eso es lo que le va a dar el éxito a la persona que lo haga con pasión y que vaya teniendo esa expertise ya sea por medio de documentarse de estudiar y aparte con la parte con la parte práctica ¿no? gracias Charlie Alex Mar buenas tardes mi queridísimo Omar a ver si nos ayudas dice disculpe cuando una persona firma una notificación no citatorio pero pone la leyenda firmo sin leer ¿tiene algún efecto? en mi opinión no cuando menos en materia administrativa no para efecto de las notificaciones personales en materia administrativa entre las que se encuentra la materia fiscal el artículo 134 refiriéndonos particularmente a las notificaciones personales trae algunas reglas de notificación inclusive para la materia fiscal no se requiere que la notificación se lleve a cabo necesariamente con el interesado con el representante legal con el órgano de administración o sea si firma ya exactamente la intención es que el notificador deje la notificación personal en un domicilio en el domicilio correcto eso es lo que nos tenemos eso es lo que tenemos que analizar en el domicilio correcto con la finalidad de que el interesado o el contribuyente tenga posibilidades reales de conocer el acto que se quiere notificar entonces si ya está en el domicilio correcto se asesoró de alguna forma el notificador el actuario y entonces la persona que lo recibe dice pues yo ni sé ni quiero saber y es más ni lo voy a leer recibo sin firmar eso no invalidaría la notificación por sí misma se está dando la notificación se está dando la notificación más bien tendríamos que revisar que se cumplan otros requisitos que deben contener las notificaciones personales y que bueno la tendencia en materia fiscal es que vayan desapareciendo un poco en cuanto a que la regla general ahora es que se notifiquen por visión tributaria excelente ahora Enrique Romero dice buenas tardes caballeros mi nombre es Enrique y primero que nada gracias por compartir y abundar en este tema tan interesante la charla anterior me quedaron a deber el fundamento para usar la fiel como opción para certificar la fecha cierta en los contratos la tendrán es el artículo 93 del código de comercio y el decreto del Banco de México en donde establece que el SAT es el órgano certificador para poder identificar a las personas físicas y que puedan hacerlo de la firma de hecho en la charla que tuvimos de contratos ahí lo establecimos y mencionamos Sí Mauricio también lo abundó Exactamente el licenciado Mauricio fue el que hizo el comentario y que ojo no es con la firma electrónica es por medio de una empresa que se dedica a certificar o un servicio que se dedica a certificar como tal que de hecho en la misma charla ya estableció el procedimiento Mauricio de manera correcta para todos aquellos que quieran hacerlo por medio de la firma electrónica Excelente pues muchísimas gracias tenemos más preguntas ¿no? adelante muy bien gracias bueno pues ya abundamos en el tema de materialidad razón de negocios algunos consejos algunos tips el punto de vista desde la visión legal el punto de vista desde la visión fiscal contable Carlos y bueno Mar vamos a entrar ya a un tema el que nos habían solicitado y vamos a ir como diría el profe Toño pian pianito el 69B sí detectamos que en el 69B leyendo sus párrafos tenemos dos procedimientos correcto dos procedimientos que uno ve enfocado al EFO que es el que enajena estas facturas falsas y el EDO ¿no? el que las deduce ¿cómo inicia este procedimiento? si quieres primero EFO luego EDO tú nos vas dando pauta en esto ¿qué sucede? que todavía y no solamente empresarios los empresarios pues tienen como que esta posibilidad de no de equivocarse pero no son técnicos pero hay colegas y hablo desde contadores y abogados que piensan que el procedimiento para un EFO o para un EDO es el mismo ok piensan que los efectos que va a tener un EFO a un EDO es el mismo entonces vamos separándolos ¿no? perfecto sí qué bueno que haces esa precisión en realidad cuando hablamos del procedimiento del artículo 69B decirlo en singular sería un error técnico que para a lo mejor el efecto de una conversación pues no pasa nada pero ya analizando jurídicamente este procedimiento tenemos que hablar de dos procedimientos distintos que no necesariamente se encuentran relacionados unos con el otro aunque uno si es consecuencia del otro me explico me explico por qué digo esto de inicio los primeros cuatro párrafos del artículo 69B se refiere al procedimiento de EFO para los que no conocen el tema EFO es empresa que factura operaciones simuladas es decir el que factura y vende la factura la facturera vamos a llamarla así para efectos prácticos este procedimiento inicia con una notificación en su buzón tributario pero no nada más una notificación en su buzón tributario primero se debe notificar en su buzón tributario y después vienen dos publicaciones una publicación preliminar en la página del SAT y una una publicación preliminar en el diario oficial de la federación de esta manera podemos considerar que inicia el procedimiento para EFO del artículo 69B a partir del párrafo quinto del artículo 69B empieza el procedimiento para EDOS empresas que deducen operaciones simuladas esa es la manera en la que en el argot jurídico fiscal pues se conoce para efectos de identificarlos de mejor forma o de una forma más práctica a los que facturan EFO y a los que compran la factura y la deducen a los EFO excelente ahora inicia este proceso este procedimiento con el buzón tributario para los EFO con el buzón tributario y las publicaciones en la página del SAT y en el diario oficial de la federación pregunta licenciado ¿qué sucede con el tema de la notificación y qué comentario nos puede dar tratándose de motivación y fundamentación fíjate que es una excelente pregunta en cuanto a que es un tema medular que cuando hacemos el análisis jurídico de los actos de autoridad ese es el punto en el que nos debemos de centrar bueno uno de los puntos más importantes en los que nos debemos de centrar en cuanto a que eso nos va a dar la pauta de todo lo que va a suceder en el procedimiento en términos del artículo 16 constitucional primer párrafo nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento expreso de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento si lo remitimos a un tema de legalidad el artículo 38 del código fiscal fracción cuarta nos establece que los actos que deban ser notificados deben encontrarse debidamente fundados motivados entonces la motivación es una obligación constitucional y legal a cargo de las autoridades fiscales que sucede con la motivación en un procedimiento del artículo 69 ya que nos situamos en el contexto debemos de dejar debemos dejar de lado esta idea de que se infringe el principio de presunción de inocencia en cuanto a que ya nos están atribuyendo una condición que es la de ser un facturero así es en su momento cuando se instauró este procedimiento del artículo 69 seguramente ustedes lo recordarán amigos probablemente ustedes también lo recuerden se derivó con la reforma de 2014 una ola de amparos en muchos sentidos realmente se ganaron muy pocos pero la concurrencia al juicio de amparo para controvertir estas reformas pues fue muy popular muchas empresas si acudieron al juicio de amparo inclusive se crearon algunos juzgados especializados para atender la cantidad de amparos que se generaron y uno de los conceptos de violación en estos amparos que se promovieron particularmente en contra del artículo 69 es que viola el principio de presunción de inocencia sin embargo si analizamos cuál es el contexto otra vez de este artículo y es un criterio que inclusive concluyó y convalidó la Suprema Corte de Justicia es que el principio de presunción de inocencia solamente se puede aplicar respecto de actos definitivos en este caso apenas estamos hablando de una presunción legal por eso era importante traer a colación el concepto de presunción yo no te estoy diciendo que seas facturera te estoy diciendo que creo que eres porque no presentas a lo mejor declaraciones de retención de soylos y salarios ya le pregunté al IMSS y dice que no tienes trabajadores registrados y estás facturando millones de pesos pues pásame la fórmula para facturarlos sin pagar trabajadores el hecho de que te publique después de haberte notificado no hay esta violación porque no te estoy acusando directamente o sea no es definitivo es una presunción es una presunción y no viola el principio de presunción de inocencia en cuanto a la notificación de buzón tributario y acabas de tocar un tema muy interesante que incluso también ya se resolvió por los tribunales a lo mejor me disculpo si es un tema que tal vez ya se haya platicado en estos foros en cuanto a que cuando se impugnó este procedimiento el contenido del artículo 69 también decían oye cuál es la necesidad de que me publiques cuando estamos hablando de una presunción legal o sea estoy de acuerdo es una presunción legal no violas el principio de presunción de inocencia pero entonces para qué me publicas para qué le das publicidad a esa investigación que tú estás haciendo hasta ahorita nada más tienes algunos hechos algunas certezas que te permiten presumir que estoy vendiendo facturas o que estoy expidiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes cuál es la necesidad de publicarme yo hasta la fecha considero que esa publicación si viola el derecho humano previsto en el artículo quinto por ejemplo que nos da esta libertad de trabajo nosotros nos podemos dedicar comercialmente a lo que queramos siempre y cuando sea lícito y lo que resolvieron los órganos del poder judicial es que estas publicaciones no violan ese derecho en cuanto a que se trata justamente de una presunción respecto de la cual tú tendrás la oportunidad de aportar pruebas y esa oportunidad de aportar pruebas inicia justamente con las notificaciones pero hubiera sido suficiente con la notificación en el buzón tributal desde mi punto de vista hoy por hoy aunque es un tema que ya se agotó por los tribunales sí imagínate porque además las autoridades fiscales tienen la obligación de publicar trimestralmente a los contribuyentes que lograrán desvirtuar esta presunción ya sea en el procedimiento administrativo o en el juicio contencioso administrativo entonces bajo ese supuesto si hay contribuyentes que están logrando desvirtuar esta presunción todas las que se trata justamente de eso de una presunción y tú ya le diste cierta difusión a lo que tu autoridad consideras eso desde mi punto de vista por supuesto que perjudica comercialmente a una empresa hay empresas que ya tienen instaurado dentro de sus políticas internas dentro de su control interno no llevar a cabo actos jurídicos con empresas que se encuentran con esta contingencia si es una realidad hoy es una política si está en lista negra ni lo vemos ni lo vemos exactamente entonces como le explicas a tu posible cliente que estás en la lista negra pero estás en ese inter de desvirtuar y que yo no fui finalmente las empresas que tienen instauradas estas políticas pueden decir mira pues primero soluciona tu tema y luego vemos si hacemos negocios o eso ya te ven con otros ojos a lo mejor ni siquiera les consta pero dice bueno si esta contingencia que tienes hoy por hoy se convierte en una contingencia definitiva en cuanto a que te ponen en el estado definitivo eso me causa una contingencia a mí porque ya platicaremos para cuando hablemos del procedimiento de E2 en cuanto te publiquen a ti por considerarte una facturera empiezan a correr mis 30 días para yo acreditar que efectivamente recibí los bienes y servicios que tú me prestaste entonces si desde ahorita me estoy dando cuenta que tú estás publicado en estas listas preliminares pues mejor no hacemos negocio mejor soluciona tu tema y luego platicamos exactamente aquí bien comenta el licenciado Omar no hay una situación en donde ya hay una resolución definitiva sin embargo desde mi punto de vista y digo desde mi punto de vista porque yo así lo veo si hay una afectación en que si te suben al listado te cancelan los sellos o te los suspenden si te los suspenden pues prácticamente ya no puedes operar ¿qué comentario merecerías? si al final si yo ya no puedo facturar ya no puedo operar yo desde mi punto de vista creo que si hay una afectación directa en mi operación diaria entonces por eso creo que se vino la ola de amparos por eso es de que se vino justamente esta situación de que la autoridad juzga antes de generar un procedimiento como tal entonces ese es mi punto de vista al respecto y creo que ese es uno de los puntos medulares que muchas veces el empresario dice bueno a ver todavía ni siquiera me inicia presumes y ya me cancelas los sellos o ya me los suspendiste aquí yo creo que convendría hacer una precisión en cuanto a lo que establece concretamente el artículo 17H y 17HB así es para que estemos en el supuesto del artículo 17HB que se refiere al artículo 17H que antes hasta este año se encontraba en el artículo 17HB en cuanto a los contribuyentes que ya fueron considerados definitivamente como EFOS de hecho hay una explicación muy interesante de por qué antes estaba en el 17HB y ahora en el 17H si quieren autarlo comentamos te lo quito y otras cosas te lo detengo te lo restrinjo temporalmente ven a clara y te dejo seguir operando bueno este ahora ya este supuesto particular para EFOS si tú te encuentras en un problema de EFOS si te pueden cancelar el sello pero hasta que estás en el listado definitivo ahorita estamos analizando justamente estos listados preliminares que constituyen la notificación para el inicio del procedimiento entonces buzón tributario te publicas y entonces ya inician un primer plazo cuáles son estos plazos y después qué sigue licenciado iniciaría un plazo de 15 días que puedes prorrogar 5 días más la prórroga simplemente la única condición para que te concedan esta prórroga es que la pidas dentro del plazo de 15 días y pues que la pidas por una única ocasión entonces este plazo de 15 días se puede extender hasta 20 días 20 días hábiles por supuesto en esos 20 días hábiles lo que tiene que hacer el contribuyente es dos refutar aportar elementos que le permitan crear convicción a la autoridad fiscal en cuanto a que el contribuyente no enajenó no emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes es decir aportar la famosa materialidad y también argumentos que sustenten esa operativa que ahorita ya platicaremos un poco de cómo hacerlo en la práctica y cuál es la valoración de las pruebas que se debe llevar a cabo por la autoridad fiscal eso es lo que va a suceder en esos 15 días prorrogables a 20 días son para que los contribuyentes acudan al procedimiento ejerzan su garantía de audiencia y aportan elementos pruebas argumentos con la finalidad de desvirtuar la presunción legal ahorita todavía estamos en una presunción legal transcurre este plazo la autoridad está obligada a valorar todas estas pruebas en un plazo de 50 días si no me equivoco 50 días es correcto pero dentro de este plazo la autoridad puede solicitarte información adicional correcto cuando cuando inicié contigo este tema de proceso de proceso procedimiento para no equivocarme un procedimiento perfecto cuando iniciamos este procedimiento yo te preguntaba acerca de la fundamentación y la motivación porque cuando llegamos al momento en que la autoridad va a valorar tus pruebas si me equivoco por favor corrígeme se tendría que enfocar única y exclusivamente a lo que te observó lo que te fundó te motivó y nada más es correcto nos podrías como que abrir un poquito el panorama porque un ejemplo claro ya se notificó ya se está venciendo el plazo ya vamos a hacer la desvirtuar etc todo esto que comentas cuando tiene la autoridad luego te quiere argumentar que no tienes materialidad por algunos otros elementos los cuales no venían en la notificación fundado y motivado como como ves ahí ese tema fíjate que le acabas de dar al clavo un punto sumamente interesante y sumamente importante al momento de atender este tipo de procedimientos porque ya ya mencionábamos la importancia de que un acto se encuentre debidamente fundado y en este caso particularmente motivado a qué nos referimos con que en este caso el acto se encuentre motivado a que las autoridades fiscales deben establecer particularmente cuáles fueron las circunstancias especiales razones particulares por las cuales te inició ese procedimiento si lo que detectó es que no tienes trabajadores que no tienes infraestructura o la que tienes es insuficiente es decir debe ser muy particular en los hechos ciertos que conoce retomamos el concepto de presunción en los hechos ciertos en los hechos que cree que tiene probados los debe de establecer cuáles son los comprobantes fiscales a quién se los emití toda esta serie de elementos si las autoridades en principio no lo señalan el acto ya es ilegal el acto no cumple con el requisito de motivación al que se refiere el artículo 38 del código fiscal y 16 constitucional excelente entonces vamos a suponer que la autoridad si estableció una debida motivación si estableció cuáles actos cuáles son los elementos que consideró para partir para iniciar este procedimiento y entonces si nosotros aportamos documentación ¿qué documentación debemos aportar? debemos aportar específicamente la documentación con la cual le explicamos lo que la autoridad observó no le vamos a ir a llevar las cajas de documentación y toda nuestra contabilidad aquí Charlie perdón que te interrumpa no no por favor qué errores cometemos empresarios y acompañados de su contador cuando se trata de darle información al SAT hay contadores que dicen muy fiscalistas ¿no? pero lo digo en un tono medio sarcástico porque si bien es cierto que si tú quieres no le puedes dar información que ya posee la autoridad la idea es que pues seas proactivo o sea que puedas colaborar pero no dando información de más Charly ¿qué opinión te merece el que nosotros como contadores muchas veces vemos la facultad vemos el ejercicio de la autoridad nos asustamos junto con el empresario y decimos a darle todo claro pues yo creo que muchas veces mal asesorados o mal interpretado justamente el que me soliciten información entregamos datos hasta de más y que nos pueden meter el pie más adelante ¿no? entonces yo creo que desde mi punto de vista es entregar justamente nada más la información que te requiere o que desde un inicio está en el propio escrito para no ir más allá y que la autoridad tenga información de más como tal ¿no? entonces ese sería el comentario que me merecería tener muy bien amarrados todos tus papeles de trabajo la información póliza lo que te llega a requerir la autoridad y no entregar más más que la información como bien dices en la propia ley de los derechos del contribuyente establece que la información que tenga ya el SAT no tendría por qué volver a solicitar como tal ¿no? entonces pues ese es el comentario que me merece como tal excelente ahora Omar ya se viene este plazo de 50 días y la autoridad te va a decir si sí o si no ¿no? sí ¿qué sucede si se da la definitiva? porque tiene que emitir una resolución correcto sí en un procedimiento administrativo inicia con una notificación se da la oportunidad de que el contribuyente pueda defenderse dentro del mismo procedimiento pueda acudir a desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes y entonces la autoridad partiendo de la motivación por la cual inició el procedimiento es decir yo consideré que no tienes activos o que no tienes trabajadores pensando que el requerimiento se ceñía particularmente a esclarecer si efectivamente no tienes trabajadores o no de acuerdo a la información que ya aportaste y con todos los elementos entonces la autoridad en este plazo de 50 días debe emitir una resolución final ¿qué pasa si en el plazo de 50 días no la emite? todo el procedimiento queda sin efectos la presunción de expedir comprobantes fiscales sin contar con la materialidad o la infraestructura la capacidad que se requiere queda sin efectos digamos que el contribuyente queda salvado si dentro de este plazo de 50 días si se emite esta resolución y se notifica al contribuyente hay que analizar pues cuál fue la conclusión que la autoridad alcanzó aquí hay dos conceptos muy importantes que debemos de tener en cuenta que hasta este punto del procedimiento estamos en presencia de una resolución definitiva que pudiera causar una afectación en materia fiscal ¿por qué hacer un razonamiento de este estilo es importante para efectos de la interposición y la presentación de los medios de defensa en concreto el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo proceden únicamente en contra de resoluciones definitivas que causen un perjuicio en materia fiscal eso en donde se establece artículo 3º de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el caso del juicio contencioso y el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación para el caso de recurso de revocación ok nada más una duda y es lo siguiente y me notifican la notificación viene fundada y motivada porque no tengo trabajadores o sea como para decirlo en una expresión y que nos entendamos ya en el momento de valorar pruebas la autoridad dice ¿sabes qué? no tienes trabajadores pero tampoco tienes infraestructura y vimos uno que otro activo ¿eso puede hacerlo la autoridad? en principio no porque digamos que al momento de que se da la motivación del procedimiento de alguna forma se acotan las atribuciones de las autoridades fiscales aunque el procedimiento no lo establezca particularmente así es decir ¿cómo me voy a defender de algo que no sé que me estás atribuyendo? los hechos que se presumen conocidos los hechos que tú crees que están pasando házmelo saber para que yo los pueda desvirtuar si no me estás anunciando una situación o sea no puede iniciar el procedimiento porque la autoridad consideró que no tenía trabajadores y al final considerar que sí expedí comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes porque no tenía infraestructura o activos entonces oye si tú me hubieras hecho eso al inicio del procedimiento yo en los 15 días que tenía pude haber desvirtuado esa situación es decir la presunción inicial debe ser correspondiente con la conclusión del procedimiento ok de acuerdo y en el caso que la autoridad se equivoque y haga esto también queda se elimina el procedimiento para que eso suceda tenemos que acudir a demandar la nulidad del procedimiento o a solicitar la revocación del procedimiento recurso de revocación o juicio contencioso administrativo dependiendo del sentido de la resolución y de la participación que haya tenido el contribuyente en estos procedimientos es que se puede optar por uno o por otro pero en términos generales yo te puedo decir si tenemos información pendiente por acompañar yo sugeriría aportar perdón presentar el recurso de revocación ¿por qué? porque es un medio de defensa en sede administrativa que se ha reconocido que durante el transcurso y la presentación de este medio de defensa el contribuyente aún puede aportar mayores elementos que los que aportó en el procedimiento de control en el procedimiento de fiscalización o el procedimiento de determinación de contribuciones ahí todavía podemos aportar mayores elementos y darle un contexto una explicación a las autoridades fiscales todavía nos estamos peleando vamos a decirlo así en sede administrativa con la autoridad fiscal sí que si bien sabemos que el recurso de revocación va directamente con las propias autoridades fiscales o sea el SAT juez y parte muchos dicen ya sabemos que está perdida hay situaciones en las que sí se ganan en revocación pero hay situaciones en las que dices ya sé que es ante los mismos que me están castigando son los mismos que me van a juzgar pero ganamos tiempo precisamente para esta parte de pruebas para esta parte documental bien ahora ya está el tema de que hay una resolución definitiva se notifica también vía buzón y se notifica también vía diario oficial de la publicación del SAT y diario oficial de la federación así es lo que tiene que suceder en este caso es que se notifica la resolución dentro del plazo de 50 días ya comentamos si no es dentro del plazo de 50 días el procedimiento todo el procedimiento queda sin efectos pero pensando que si se haga dentro de este plazo viene la notificación en el buzón tributario y la autoridad fiscal debe dejar pasar un plazo de 30 días para entonces y hacer las publicaciones correspondientes en el diario oficial y en la página del servicio de administración tributaria cuando eso ocurra podemos decir que ya estamos en presencia de la lista negra de la lista definitiva de EFOS en donde la autoridad definitivamente ya me consideró como una facturera excelente aquí perdón perdón que te interrumpa todo lo que gustes si bien cuando se notifica por buzón tributario estamos ya apenas en presencia de una de una resolución definitiva aquí hay una confusión en la práctica que se ha dado y que ha impedido que algunos contribuyentes puedan acceder válidamente a los medios de defensa por haberlos interpuesto fuera del plazo y a qué me refiero muchos contribuyentes consideraban que los 30 días para interponer recurso de revocación o presentar juicio contencioso administrativo empezaban a correr cuando se daba la una notificación que hace el SAT diciendo oye ya te publiqué o sea una cosa es la resolución definitiva en donde te digo los motivos y fundamentos por los cuales considero que tú estuviste facturando operaciones inexistentes y otra es una resolución que se notifica en donde el SAT te dice oye respecto del procedimiento que seguí te aviso que ya te notifique el plazo para la interposición del medio de defensa debe contarse a partir de la resolución definitiva no de el posterior aviso en el que se notifica el contribuyente porque si no me equivoco esta resolución en donde te avisan que te publicaron a veces se da y a veces no exactamente a veces se da y a veces no entonces la que siempre se va a dar si aplica el caso es la resolución definitiva la otra en la que te están avisando que te publicaron a veces no llega bueno me ha tocado dos ocasiones no llega desde donde empezamos a contar no desde la definitiva exactamente desde la definitiva correcto son 30 días y ahora si ya vamos al tema de los antes de entrar a medios de defensa nos volteamos un poquito para ver los siguientes párrafos del 69 en donde caemos en un tema de E2 correcto hablemos del procedimiento pero también de la diferencia con los EFOS porque aquí es en donde yo he notado bastante confusión de nuestros propios colegas así es digamos que el procedimiento de EFOS de alguna manera se encuentra arreglado de tal forma que se dan ciertas certezas a los contribuyentes ¿a qué me refiero? el contribuyente sabe perfectamente bueno si tiene activado su buzón tributario y lo revisa de manera cotidiana sabe perfectamente cuando inicia el procedimiento cuál es la motivación cuáles son los actos que se quieren revisar cuál es la presunción que tiene en concreto la autoridad cuáles son las certezas que dieron origen a este procedimiento le dan un plazo en concreto para que pueda actuar y la autoridad tiene un límite temporal para concluir el procedimiento un límite temporal de 50 días y las consecuencias para cualquiera de las dos partes que no cumpla con esos plazos pues son claras las establece la propia ley las establecen las reglas del procedimiento eso para el procedimiento de EFOS cuando trasladamos esas garantías a los EDOS nos damos cuenta que esas garantías no existen porque en principio el contribuyente EDO el que supuestamente llevó bueno más bien el que llevó a cabo operaciones con un contribuyente EFOS nunca le llega una notificación a su buzón tributario ni a su domicilio en donde le digan oye revise a uno de tus proveedores y considero que es una facturera tienes 30 días para venir a demostrar que los bienes o servicios que te prestó efectivamente son reales o sea nunca te notifican eres EDO simplemente va tienes que estar revisando tu lista el listado exactamente inclusive me parece que a finales del año pasado el SAT liberó un aplicativo dentro de la propia página en donde tú puedes revisar a tus proveedores o a la gente a las empresas que te están expidiendo comprobantes fiscales a ver si se encuentran publicados en la lista pero eso ya implica un hacer por parte del EDO un cuidado que debemos de tener cuando yo creo que la autoridad o sea aquí la crítica yo creo que tampoco se trata de estar criticando todo porque sentimos que no nos conviene o por llevarle la contraria o por hacer ver al SAT como terrorismo fiscal exactamente pero en este caso yo creo que si la autoridad tiene la infraestructura para procesar información a gran escala para inclusive notificar cartas invitación a un gran número de contribuyentes de manera masiva también podría crear una estructura con sus sistemas para decir bueno si ya consideré que este contribuyente es EFO y tengo la certeza de cuáles son los contribuyentes a los cuales les pidió comprobantes fiscales ¿por qué no enviarles una notificación? ¿es más chamba? si es más chamba eso va a implicar más participación de los contribuyentes pues definitivamente sí porque hay muchos contribuyentes que ni se enteran en este plazo de 30 días que alguno de sus proveedores ya fue publicado honestamente la mayoría de hecho parte de ahorita por ejemplo hay algunos programas contables correcto que ya te marcan justamente que empresas o con quienes estás esperando y que están en el listado o sea ya de manera simultánea te mandan esas alertas en el programa contable digo no quiero decir marcas pero ya hay algunos programas contables a la hora de que subes contabilidad hacen ese cruce hacen ese cruce exactamente y ya te mandan las alertas para que detecten que obviamente son las versiones más actualizadas que creo que salió si no mal recuerdo abril mayo más o menos de este año la última actualización y justamente te da esa información ok de acuerdo ahora si no hay una notificación pero tengo 30 días después de una publicación ¿eso es susceptible de defenderse? si es susceptible de defenderse porque aquí hay que hacer una precisión muy importante para el procedimiento de EFOS en el que ya establecimos que de alguna manera si se encuentran previstas las formalidades que va a tener este procedimiento podemos considerar y esto es muy importante que la oportunidad de defensa para solventar para para demostrarle a las autoridades fiscales que las operaciones son existentes es en ese procedimiento ¿a qué me refiero? si en ese procedimiento no acudimos a defender los derechos de este contribuyente o la defensa no fue adecuada o suficiente y la conclusión del procedimiento es que eres una facturera y hasta estás publicado si la autoridad fiscal posteriormente inicia facultades de comprobación con ese mismo contribuyente y por el mismo periodo el contribuyente no podría buscarle buscar darle materialidad a las operaciones en una posterior facultad de comprobación es decir la oportunidad que tú tienes para demostrar la materialidad de las operaciones siendo EFOS es en el procedimiento del 69B los 15 días los 15 días y los 5 exactamente una facultad de comprobación posterior el único efecto que tendría es restarle los efectos fiscales a los comprobantes que emitiste y determinar las contribuciones que corresponda o en su caso determinar los delitos que también en su caso se hubieran cometido ese es el efecto que tiene el procedimiento del artículo 69B para EFOS para los EDOS si bien no te notifican ya platicaremos también la autoridad supuestamente tiene un plazo también para resolver pero ese plazo no es un plazo obligatorio realmente en caso de que tú no participes durante este plazo de 30 días al que nos referimos contado a partir de que publican al EFO a tu proveedor EFO tú como EDOS si podrías acudir a un procedimiento de fiscalización a una carta de invitación al inicio de las facultades de gestión tendientes a la cancelación del certificado de sello digital para en ese en ese momento demostrar la materialidad de las operaciones entonces si bien no te no te avisan del inicio del procedimiento lo cual contraviene el principio de seguridad jurídica para los contribuyentes eso no significa que si dentro del plazo de 30 días no acudiste ya no tienes esa oportunidad entonces eso hay que tenerlo en cuenta no hay que entrar en pánico si no acudimos digo lo ideal es que si pudiéramos acudir al procedimiento lo ideal es que tuviéramos nuestros 30 días completos para preparar nuestra estrategia para aportar las pruebas para aportar nuestros argumentos pero en caso de que eso no suceda y por ejemplo después me inician una visita domiciliaria yo si podría decir en la visita domiciliaria mira estas operaciones son existentes o sea que lo que no lo que no hice en estos 30 días cuando publicaron porque se me pasó porque al final de cuentas no soy de los que estoy revisando las listas negras pero si lo puedo hacer en cualquier otro momento en alguna gestión en alguna carta de invitación incluso en alguna facultad de comprobación de acuerdo bien estos 30 días pasan y no desvirtue o simplemente no aporté pero que sigue en ese procedimiento mira aquí hay otro tema muy interesante la mayor parte del procedimiento bueno una gran parte del procedimiento para ello se encuentra previsto en la resolución miscelánea fiscal lo cual por sí mismo también ya es este ayúdenme con una palabra que no suene tan ofensiva ya es un insulto para los contribuyentes exactamente es un insulto para los contribuyentes en cuanto a que un procedimiento arreglado con las consecuencias que tiene este procedimiento del artículo 69 en cuanto a que le vas a restar los efectos fiscales a los contribuyentes y eso puede constituir inclusive la comisión de delitos no puede estar previsto en la resolución miscelánea si es como en la parte de los EFO si no me equivoco está en el reglamento o sea en la parte de los 20 días adicionales el 70 del reglamento correcto y en la parte de los E2 una regla miscelánea que es la que te dice para esta parte es correcto si no mal recuerdo es la regla 1.5 de la resolución miscelánea en donde se establecen algunas etapas en cuanto a que la autoridad fiscal podría emitir un requerimiento de información adicional respecto de la información que si aportó el EDO durante el plazo de 30 días en caso de que se hubiera enterado es decir me doy cuenta que publicaron a uno de mis proveedores como EFOS en ese plazo de 30 días acudo al procedimiento aporto mis elementos de prueba mis argumentos la autoridad podría hacerme un requerimiento de información ese requerimiento de información se establece en una resolución miscelánea el procedimiento el plazo máximo para que se concluya el procedimiento también está en resolución miscelánea y esto ¿en qué deriva? en que si la autoridad fiscal no concluye el procedimiento no emite una resolución definitiva dentro de este plazo máximo que tiene la consecuencia para los EDOs es que vamos a considerar que se configura una negativa ficta cuando para los EFOS si no se resuelve en el plazo de 50 días se deja sin efectos todo el procedimiento para los EDOs no para los EDOs es si no te contestan expresamente en tu buzón tributario si no te notifican una resolución definitiva se configura una negativa ficta en términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación y entonces vamos a considerar que si tú no estás de acuerdo con esa negativa ficta puedes acudir al juicio contencioso administrativo a demandarla así es susceptible de impugnársela a esta negativa ficta entonces perdón vamos a pensar que me enteré que acudí dentro del plazo es más que solventé requerimientos que estoy con la incertidumbre de qué va a suceder y la autoridad fiscal podría simplemente no contestar el procedimiento eso a ustedes les parece que contribuye a la seguridad jurídica de los contribuyentes por supuesto que no o sea los límites temporales para resolver un procedimiento y para actuar en un procedimiento administrativo deben estar plenamente establecidos en la ley y la consecuencia también no hacer una maniobra en resolución miscelánea porque al rato podría venir un cambio y ya no van a ser 30 días para resolver podrían ser 60 100 10 o sea ¿por qué crees perdón por qué crees que sea resolución miscelánea o sea por qué no directamente en texto mira yo creo que es una manera de convalidarlo lo he dicho en otras ocasiones en este mismo espacio de Cadefi que de alguna forma se trata de darle cierta flexibilidad a las autoridades fiscales para que puedan resolver los procedimientos pero finalmente no estamos hablando de cualquier trámite no estamos hablando de una solicitud en donde a lo mejor yo me puedo esperar a ver que me resuelven aquí la resolución al procedimiento impacta en lo que yo tengo que hacer para corregir mi situación fiscal incluso ¿no? y esa situación implica tiempo dinero y esfuerzo un hacer por parte de los contribuyentes por eso se considera un acto de molestia por eso el artículo 16 constitucional dice nadie puede ser molestado refiriéndose en parte a los actos de molestia que pueden expedir las autoridades mismas ¿no? entonces por eso a mí me parece que es una manera de darle flexibilidad a que las autoridades fiscales no tengan una consecuencia tan nociva en caso de que no acudan dentro del plazo pero yo te diría pues no le pongas un plazo ¿no? mejor o sea ¿para qué dices plazo máximo de 30 días para resolver el procedimiento pero si no lo resuelves el contribuyente va a considerar que ya le dijiste que no en el caso de CAF o en el caso que sí desvirtúe o sea la autoridad está obligada a un plazo específico establecido para quitarme de las listas la publicación es trimestral si no me recuerdo para el caso de los de los EFOS que son los que publican en caso de que tú logres desvirtuar esta presunción ya sea en el procedimiento administrativo o en el juicio contencioso que es un procedimiento jurisdiccional me parece que trimestralmente se hace la publicación de los contribuyentes que lograron desvirtuar la presunción si pero haz de cuenta que por ejemplo si yo soy un contribuyente digo oye autoridad ya desvirtué ya quítame de la lista y la autoridad se hace de la vista gorda se hace de la vista gorda ¿podríamos nosotros hacer algo ahí? en ese caso en particular y vamos a pensar que viene la siguiente lista de los que lograron desvirtuar y no me publican a mí diciendo que ya lo hice en ese caso yo creo que sí podríamos promover un juicio de amparo indirecto por una violación directa a la constitución en algún momento yo recuerdo que hubo una situación así y fue también por medio de la PRODECON no sé si si te ha tocado casos similares fíjate que la PRODECON es una institución que definitivamente puede ser muy útil en este tipo de casos creo que tienen mucha experiencia y si la PRODECON recordemos que es una justicia alterna tiene procedimientos alternos a los jurisdiccionales aunque también se hace un acompañamiento en caso de que se interpongan recurso de revocación o juicio contencioso tiene un procedimiento de queja dentro de los procedimientos de fiscalización existe el acuerdo conclusivo entonces si se puede dar un acercamiento a PRODECON en cuanto a que la autoridad el PRODECON le puede decir a la autoridad publica que ya desvirtuó no te multa o sea en un procedimiento por ejemplo de queja la PRODECON puede estar solicitando hacer recomendaciones imponer inclusive algunas sanciones y en su caso el contribuyente pues también podría si puede demostrar una afectación patrimonial pues demandar la responsabilidad patrimonial del Estado me gustaría poner un ejemplo nada más digo como con el ánimo pues de que quede un poco más claro con esa parte de EFOS y E2 en donde ya nada más retomando en el lado caso porque me llegó a suceder de que yo fuera una empresa que me prestaron servicios y esa empresa ya está decretada como firme o definida en el Estado yo como empresa que recibí todos esos servicios tendría todavía entonces una segunda oportunidad para poder hacerle llegar a la autoridad justamente todas estas pruebas y desvirtuar pero en qué instancia en la instancia de las empresas que se dedican bueno que en este caso yo me deduje los comprobantes fiscales una vez que no supe que estaba en el Estado y que hay una segunda instancia entonces digo para que quede clara esa parte si yo como empresa contraté servicios nunca me di cuenta que estaba en el Estado mi proveedor habría esa segunda instancia entonces hasta que puedan ser facultades de comprobación o me requiera por medio de alguna visita a la autoridad correcto si estamos en eso mismo estamos exactamente perfecto excelente pues bueno hasta aquí hemos hecho esta diferencia diferenciación entre los procedimientos tanto para EFOS como para EOS no sé si tengamos algún tema ahí de preguntas si no si no pues ok perfecto continuaremos y es antes de entrar en sí a los medios de defensa ya como para ir concluyendo ir pensando en esta parte de que que valor agregado le vamos a dar a nuestros asistentes entonces entonces el procedimiento del 69B nada tiene que ver con una facultad de comprobación del 42 ¿por qué una autoridad entraría con un procedimiento de 69B y por qué la autoridad entraría a un a una facultad de comprobación diciendo que encontró elementos de 69B o sea ¿qué diferencia hay entre estas dos de que uno es un procedimiento y la otra es una facultad de comprobación? Sí son justamente los fines que persigue cada uno de los procedimientos regresamos al contexto en el que nace en el que se adiciona el artículo 69B el artículo 69B por sí mismo no es un procedimiento fiscalizador es decir de ninguna manera va a concluir la resolución definitiva que en el procedimiento de EDOS o de EFO se pudiera pronunciar la autoridad fiscal como resolución definitiva con la determinación de créditos fiscales ese no es el fin si nosotros analizamos la exposición de motivos del artículo 69B en parte lo que busca es detectar e inhibir sancionar este tipo de conductas no necesariamente determinar créditos fiscales para determinar créditos fiscales pues están las facultades de comprobación del artículo 42 del código fiscal de la federación es una medida de control más que una medida de fiscalización lo mismo sucede por ejemplo también con la cancelación de sellos son facultades de gestión no facultades de comprobación detengo ya estoy detectando que un contribuyente está incumpliendo con alguna obligación sustantiva material o formal en materia fiscal entonces detengo su facturación le pido que venga y me aclare qué está pasando y eso no necesariamente constituye una facultad de comprobación para determinar el correcto pago de contribuciones entonces el 69B es simplemente para detectar darme cuenta quién está haciendo operaciones simuladas operaciones inexistentes y ya hablar entonces de una facultad de comprobación es el fin de fiscalizar de tener obtener crédito fiscal etcétera etcétera ahora bien este punto es importante porque el poder judicial ha reconocido que para que se dé un reconocimiento de inexistencia de operaciones no es necesario que se agote el procedimiento del artículo 69 es decir esta determinación de que una operación es inexistente podría darse en facultades de comprobación del artículo 42 a qué me refiero si están ejerciendo este tipo de facultades de comprobación del artículo 42 y la autoridad considera que determinadas operaciones son inexistentes como contribuyentes no sería productivo que le digamos oye para que tú llegues a esta conclusión tenías que ejercer el procedimiento del artículo 69 no es necesario es justo ahora me gustaría nada más tocar un último tema si me lo permites Lalo referente básicamente por ejemplo y me sucedió ahorita recientemente de una solicitud de devolución de una persona física que se dedica al tema de honorarios pide la devolución y me hace la gestión y me me responde ¿sabes? me hace un requerimiento y me dice oye ¿sabes qué? mándame toda la información mándame comprobantes mándame gastos toda la gestión que te piden cuando haces una solicitud de devolución de manera manual ¿no? la autoridad está en todo el derecho de una solicitud de devolución que me pueda determinar un crédito fiscal este en principio derivado obviamente de la solicitud de devolución derivado de la solicitud de devolución propiamente no porque cuando se inician facultades para comprobar si la procedencia de la devolución es correcta si la solicitud de devolución es procedente y si le asiste al contribuyente el derecho a obtener esta devolución deberá iniciar esas facultades para revisar para comprobar en algún artículo y si el artículo en el que sustenta el inicio de las facultades es el artículo 42 si se puede determinar facultades si se puede determinar pitos fiscales perdón porque fíjate una de las cuestiones que se tuvo dentro de esa de esa devolución fue de que por ejemplo no se mete esta persona metía gastos pero los gastos no estaban pagados debidamente o de acuerdo a las formalidades como tal de pagarse con cheque transferencia y este o algún otro medio para poder ser deducible entonces de manera automática me dice la autoridad sabes que estos comprobantes no son válidos te los saco y me hace una determinación en vez de que me haga la devolución son válidos pues ahí tendríamos que ver la te digo la motivación particular y la fundamentación con la cual inició el procedimiento para determinar la validez posterior del acto de autoridad eso es lo que tendríamos que revisar perfecto muy bien y por eso era importante determinar al principio lo que comentábamos del análisis crítico y jurídico de la motivación de los actos de autoridad de los actos de molestia de los actos de los documentos con los cuales inician los procedimientos ya sean de fiscalización de control de gestión etcétera bien ya para ir cerrando medios de defensa fiscal cuándo revocación cuándo contencioso según tu experiencia cuándo aplica uno cuándo aplica el otro qué deberíamos hacer en estos supuestos pues mira no hay una fórmula que pudiera aplicar de manera generalizada para todos los contribuyentes que tienen una contingencia un acto definitivo que les cause una afectación en materia fiscal pero dependiendo de la actuación que hubieran tenido en el procedimiento yo te podría decir si es conveniente mejor acudir al juicio contencioso administrativo o al recurso de revocación refiriéndonos particularmente y como ya lo anticipamos hace unos momentos al artículo 69b yo creo que si tienes documentos pendientes por aportar y que con la resolución definitiva la autoridad ya te dejó ver qué es lo que no le está cuadrando y tú tienes la oportunidad de ser más exhaustivo en tu explicación en tus argumentos o en tus pruebas vayamos al recurso de revocación el recurso de revocación sería la vía idónea en caso de que ya esté cerrada toda tu estrategia de defensa acudamos al juicio contencioso administrativo excelente alguna un par de diferencias algo que tenga que diferenciarse del de revocación con respecto al contencioso porque al final de cuentas dices ok dependiendo la situación hay que valorar siempre pero por ejemplo nos están viendo bastantes estudiantes ya lo estamos viendo y dicen oye algunas diferencias de el de revocación con respecto del contencioso fíjate que yo creo que valdría la pena sí 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 obviamente ya que tú tienes bastante experiencia en este sentido que nos dieras cuando aplicaría uno de revocación un ejemplo y cuando aplicaría uno de este de contencioso administrativo digo no sé si si pudieras apoyarnos con esa parte o sea cuál es la decisión que tomarías para uno u otro o cuál verías más viable ajá no sé si en tu experiencia hayas tenido un contribuyente en el que tuviste que estar en el supuesto de valorar si va a revocación o si va a contencioso y el por qué tomaste esa decisión mira lo que nos ha sucedido en principio y refiriéndome particularmente para el caso de que alguno de los amigos que nos acompaña esté estudiando y sea de su interés este tema de los medios de defensa la diferencia primordial es la naturaleza de cualquiera de los dos procedimientos uno es procedimiento y otro es proceso en el recurso de revocación recordemos estamos en una instancia administrativa y es una interacción no necesariamente contenciosa es una instancia todavía de de aclaración vamos a llamarlo de alguna forma aunque si se establece de alguna manera agravios le explicamos el agravio que me causa el acto jurídico que estoy controvertiendo realmente no es una etapa jurisdiccional ¿por qué? porque no hay un tercero que dirima la controversia de inicio entonces la diferencia primordial es que la naturaleza de un procedimiento es administrativo y la otra es un procedimiento jurisdiccional independientemente de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sea un tribunal administrativo que no pertenece propiamente al Poder Judicial de la Federación entonces para poner en contexto a los que estamos empezando en estos temas bien qué pasa cuando la estrategia de defensa que adoptamos fue hasta cierto punto incompleta en cuanto a que no logramos comprender cuál fue la motivación que derivó en el inicio del procedimiento para EFOS por ejemplo y entonces no logramos explicar con argumentos no logramos digamos que hacer una relación concatenada entre nuestros medios de prueba al momento de que desahogamos el procedimiento de que lo atendimos en ese plazo de 15 días a lo mejor ese procedimiento no lo atendió un abogado o un contador que conozca de estos temas que conozca de las reglas de la valoración de las pruebas que platicábamos hace rato entonces en ese caso lo que yo sugeriría es que acudamos al recurso de revocación porque ahí podemos hacer valer todavía algo que se llama la prueba indiciaria que de hecho también se puede hacer en juicio contencioso y explico la prueba indiciaria amigos les sugiero que entremos al estudio analicemos qué es en qué consiste hay algunas tesis muy importantes hay pronunciamientos de PRODECON en cuanto a qué es la prueba indiciaria y a qué me refiero con esto la prueba indiciaria cuando no tenemos una prueba directa para acreditar una situación pero tenemos ciertos elementos que apuntan hacia un mismo sentido y que podemos relacionar entre ellos podemos entonces también crear certeza convicción en la autoridad fiscal o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de que me asiste la razón de que mi pretensión es correcta es cierta de que en este caso logro desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes esa es la defensa sustancial en la que tenemos en la que tenemos que estar pensando y con eso incluso podemos salvar el tema de la fecha cierta a qué me refiero vamos a suponer que yo sistemáticamente no le doy fecha cierta a mis contratos no los llevo ante un fedatario público y a lo mejor ni siquiera sabía que podía firmarlos electrónicamente eso me enteré con la charla que tienen ustedes aquí en Cádiz pero hasta hasta la charla no sabía entonces qué pasa si yo tengo un contrato sin esa característica de fecha cierta respecto de una operación real tengo estados de cuenta en donde lo que dice el contrato que voy a pagar hay una salida de dinero tengo el CFDI tengo además documentos con los cuales se puede crear convicción de que el servicio se prestó tengo inclusive a lo mejor alguna evidencia fotográfica es decir tengo todas esas evidencias pero además el trabajo argumentativo lo que yo le voy a explicar a las autoridades fiscales es cómo todos esos elementos se relacionan y apuntan hacia un mismo sentido por ejemplo que un contrato se llevó a cabo en determinado momento fecha cierta demostrarle toda la escalerita exactamente y ese es un trabajo no nada más documental de aportar pruebas es un trabajo también argumentativo de explicar de explicar la operativa de tomar en cuenta los criterios jurisdiccionales entonces por eso se sugiere que se haga un abogado hay contadores que también son bastante hábiles para este tipo de explicaciones pero este tema de la prueba indiciaria les puedo decir que en muchos de los casos es justamente la diferencia entre crear convicción en un juzgador independientemente de que tengamos los elementos de prueba o no hacerlo porque no nada más es un ejercicio demostrativo documentalmente sino también argumentativo excelente bastante interesante adelante con el tema digo y ya porque se nos va a acabar prácticamente el tiempo pero me gustaría nada más por último y si me lo permite Lalo el hecho de que ¿qué tan conveniente crees que obviamente ya dentro de estos medios de defensa se invoque inclusive un tema de convencionalidad digo yo sé que es un tema bastante amplio pero al final ¿cuáles serían tus comentarios al respecto? y bueno con eso sería mi última pregunta que te haría el poder invocar un tema de inconvencionalidad pues mira sería válido tendríamos que analizar cuál es el criterio de la convención o del tribunal internacional que podemos hacer valer el artículo 133 de nuestra constitución permite esa interacción el tema de la convencionalidad en el sistema jurídico mexicano es un tema muy interesante que nos llevaría algunos otra charla poderlo explicar pero en caso de que podamos localizar un criterio internacional a partir del cual podamos decirle a un juzgado en México oye esta postura de la autoridad esta conclusión de la autoridad o la manera en la que la autoridad ejerció un procedimiento no nada más contraviene los principios de a lo mejor seguridad jurídica sino también un criterio internacional que estás obligado a observar en atención a este principio de convencionalidad en México excelente perfecto vamos a tomar unos minutitos para contestar unas preguntas y cerramos con conclusiones por favor a ver si me pueden apoyar y dice Damarik Salinas una pregunta soy contadora pública y pasante de derecho donde me recomiendan ejercer bueno pues es que son muchas cosas o sea yo creo que también no solamente es poner el dedo en alguna rama sino también es ver el perfil no el perfil que uno tiene es valorar el hecho de que te apasiona sobre qué tienes más más gusto a esto yo le reitero no más que nada así es sí completamente de acuerdo no sé si quieras sí no completamente Joel Vera algún día podrían hacer un en vivo explicando todos los regímenes que existen y cuáles son más convenientes o ver puntos más importantes de cada uno por favor claro que sí por supuesto lo proponemos abogados contadores hablando de regímenes fiscales porque igual no es una receta de cocina sino también depende de cada de cada negocio de cada actividad de cada contribuyente efectivamente Antonio Emba qué tan recurrente se da la inmaterialidad por mala administración y cuando se da en verdad la simulación de operaciones de mala fe para evadir de impuesto bueno si entiendo el contexto es qué tan recurrente se da el tema de la no materialidad de la inmaterialidad la verdad es que nosotros todos estamos expuestos a no contar con materialidad porque el concepto es muy subjetivo o sea yo me atrevería a decir que el hecho de que yo tenga un comprobante o un contrato el que tenga el caminito de negociaciones de cotizaciones de expertos de peritajes no me garantiza que la autoridad me lo considere como materialidad correcto no adelante y bueno dice Francisco Mendoza qué tal Francisco un saludo buenas tardes pregunta una persona moral a la cual le congelan sus cuentas bancarias por X o Y razón me pagó facturas en efectivo y yo como buen mexicano me gasté las cosas personales y lo deposité en mi cuenta de banco ahora cómo le puedo hacer para dar por pagadas esas facturas sin depositar dicha cantidad en el banco tómala eso no se pregunto es que yo creo que esta es una mala administración una mala gestión en donde son cosas que no se pueden realizar porque qué va a pasar si tú haces el depósito en la cuenta bancaria se va a presumir como un ingreso y tendrás que acumularlo como tal no y mira honestamente lo decía este Omar bien no se trata de que juzguemos si hacen bien o no las cosas pero si es cierto es que la auditoría fiscal no siempre es el enemigo no siempre es el que se equivoca o sea yo repito la frase que dije la vez pasada la charla pasada la vez que el fisco ha actuado en proporción o en función de también cómo se ha portado el contribuyente ¿no? 5 fiscal tax soy Emilio Zúñiga saludos ¿es beneficioso o perjudicial pedir a clientes y proveedores información cierta de activos colaboradores cuentas bancarias situaciones ante el IMS situación ante el SAT pues es que es parte del control ¿no? hoy inclusive dentro de las políticas de gestión para poder seguir operando con clientes o proveedores es información que puedes hasta solicitar ¿no? ya ahí va a depender qué tanto pueda darte tu cliente o tu proveedor esta información no sé si quieras agregar algo más este Omar este no inclusive como parte de lo que se establece en la reforma digamos nada más para aterrizarlo a lo que establece en concreto la ley con la reforma de la subcontratación recientemente publicada en abril parte de lo que se establece al momento de realizar estos servicios especializados es que tu proveedor te pueda garantizar te pueda demostrar que está al corriente con sus con sus obligaciones con el cumplimiento de obligaciones fiscales por ejemplo Antelíms Antelifonavit y es parte también de los requisitos que se establecen para que te puedas registrar así es tener palomita en todos estos aspectos exactamente entonces como lo comentaba el contador parte de las políticas o del control interno que debemos tener es justamente la identificación de nuestros clientes y proveedores entonces a lo mejor ahí firmar un contrato de confidencialidad podría beneficiar a que se dé este intercambio de información entre ambas partes bueno pues nada más quiero comentarles a todos nuestros asistentes todas las preguntas que se quedaron por contestar haremos en la medida de lo posible todo el esfuerzo para que ninguna ninguna quede sin su respectiva respuesta conclusiones finales Charlie conclusiones finales mi querido Omar adelante primero Omar por favor gracias bueno pues sin dejar de agradecer la invitación pues yo lo que lo que considero es que la salida la solución es la implementación de un tema de control interno de un órgano de vigilancia dentro de nuestra dentro de nuestra empresa esa es yo creo que gran parte de la respuesta que estamos buscando como contribuyentes inclusive a partir de 2014 si no mal recuerdo en el código nacional de procedimientos penales se establece un atenuante para las personas morales que incurran en algún delito para el caso de que tengan un órgano de vigilancia y protocolos establecidos procedimientos normas entonces yo creo que empezar a pensar en el control interno y en estas políticas de prevención como algo necesario en nuestra empresa nos va a quitar muchos dolores de cabeza ya no es un servicio que me ofrece mi contador y mi abogado en donde creo que nada más me quiere cobrar más honorarios de los que ya me venía cobrando porque no le encuentro la sustancia la utilidad bueno ya tengo establecidos mis políticas pero eso de facto ya sucede no hay que tenerlo y mi sugerencia para el tema de materialidad y razón de negocio es que nuestra propia política nos dé ese resultado esa realidad de la que ya platicamos mi querido Charlie pues yo creo que complementando ya lo que comentó Mar es justamente ir identificando las áreas oportunas que tenemos dentro de la empresa e irlas acotando para poder evitar pues algún procedimiento administrativo por parte de la autoridad y un problema mayor yo creo que eso sería mi comentario final y pues agradecerte como siempre tanto a Omar como a ti pues obviamente esta charla que estuvo bastante agradable y muy amena excelente y pues bueno a mí no me queda más que agradecerles por favorecernos con su presencia con sus comentarios por su participación y nos vemos hasta la próxima charla hasta luego y muchísimas gracias